Entonces, ahora sí, ya habiendo tenido este pequeño check-in, algo que me gusta mucho compartir de los check-in es que rápidamente te ayuda a, desde el tono de voz, saber cómo llegan las personas al espacio, a saber si están cansadas, si están preocupadas. Por eso esa pregunta clave para mí, que la voy cambiando, de qué fue lo más importante para ti, te ayuda a ver también a las personas si están teniendo o están como que pensando en qué importante tú esta semana. A veces todo el trabajo ya nos agobia y llegamos a un espacio y de repente yo estoy bien y creo que todos están bien y arranco y empiezo a hablar y a comentar, pero realmente te utilizaste esta empatía que la semana pasada, si no me equivoco, fue Elena la que nos decía oye, yo no conozco esta herramienta y otra persona no conoce, ¿qué hacemos? No hay. Entonces, yo les recomiendo mucho que cuando empiezan estos espacios hagan un check-in y así les tome 10 minutos, escuchen a las personas. Es lo más importante para que generes esa confianza. Aparte, una vez que ganas confianza, ya es más tranquilo avanzar, más seguro. Y lo otro importante que quiero compartirles siempre en estos espacios que arranco es que no es importante el que habla, sino los que aprenden. Así que siempre tenemos esa mirada de todos los que llegaron a ver cómo se están sintiendo, qué es lo que saben y listo. Es algo que me funciona mucho y que quiero traerlo y que me encantó de lo que propuso Paco la semana pasada sobre cómo compartimos aquello que ya hemos aprendido, cómo nos suman otras personas. Así que espero que les sirva también. Y rápidamente, para arrancar ya con el contenido y que los tiempos no nos falten ni nos sobren tampoco. ¿Cuántos de aquí conocen Management 3.0? Más o menos voy a decir algo. A ver, nivel básico, intermedio y avanzado. A ver, Elena, ¿cómo te considerarías hoy en el Management 3.0? Básico. Paco. No sé si básico o quizá algo intermedio. He usado varias herramientas. Gracias, Paco. Eso me suma mucho. ¿Marinel? Básico. ¿Maria Mercedes? Básico. Carolina. Voy a alargarme un segundito. Me acabo de certificar, pero no lo he usado. Entonces, yo diría básico en la aplicación, avanzado en el entendimiento lógico. Ahí. Gracias. Buen matiz. Marín, Ingrid. ¿Ingrid? Sí. Pues no sé. Yo creo que yo no llevo ni a básico. Gracias. Excelente. Gracias por la... Muy súper transparente, Ingrid. Franklin. Estoy en el nivel de Ingrid. Creo que es muy, pero muy básico. Sí, es la realidad. Perfecto. Acanta. Perfecto. Sí, ya. Al menos, ya. Ese calibramiento también me ayuda rápidamente a con quién me apoyo o a quién también le pido que participe. Por ejemplo, eso a mí me funciona. Cuando llevo a un espacio y digo, ¿quién conoce esto? Y Paco dice, por ejemplo, oye, yo conozco porque ya he parqueado. Perfecto. Cuando esté explicando algo le digo, oye, Paco, ¿podrías contarnos tu experiencia? Quise decir que mi experiencia, que mi nivel es el de Ingrid. Ah, ya. Ok. Perfecto. Bueno, yo acá tengo un contenido que es oficial de Management 3.0, el cual les voy a compartir. Seguro ya conocen los que han llevado el curso. Incluso, obviamente, cuando utilizas esto para fines lucrativos no te funciona, pero cuando son fines no lucrativos, como comentar y compartir, todo bien, ¿sí? Solo por cualquier asterisco. Igual esto es contenido oficial de la empresa de Happy Melee. Entonces, hay algo que a mí me gusta mucho de Management 3.0 y son estas preguntas que se hizo para comenzar a fomentar sus prácticas y aquello que utiliza dentro de los espacios de trabajo. Que, por ejemplo, dice, ¿no? Estas son las prácticas típicas relacionadas con el trabajo en todo el mundo. ¿Cómo motivaron a sus trabajadores? ¿Cómo cambiar la cultura de la organización? ¿Cómo cambiar la mentalidad de los gerentes? ¿Cómo hacer que los equipos asuman la responsabilidad? ¿Cómo mejorar el trabajo en equipo y la colaboración? Y ahora en ambientes remotos, ¿cómo hacer que los gerentes confíen en sus equipos? ¿Y cómo hacer que el negocio sea más ágil? Y para mí me pareció algo totalmente acertado y válido porque lo veo absolutamente en todos los espacios de trabajo que tengo. ¿Qué piensas de esto, este Paco? ¿Qué te trae a ti estas preguntas? ¿Consideras también que son preguntas típicas de lo que sucede? Sí, a ver, si estamos hablando de una organización naranja o una organización verde, creo que estas son las preguntas y que además tienen que ver con cómo de saludable es la organización, ¿vale? Incluyendo ser ágil parte de ser saludable. Creo que faltaría hacer alguna pregunta respecto del propósito y respecto de los valores que es aquello hacia donde vas, que están más vinculados a tu visión y para qué hacer las cosas. Pero si estamos hablando estrictamente en lo que es común a todas las organizaciones, sea cual sea su propósito, creo que es muy aceptado. Excelente, Paco. Muchas gracias por lo contrario. Ingrid, ¿qué piensas tú sobre estas preguntas en las organizaciones? ¿Te has encontrado con también esto de aquí, con estos retos? Sí, sí. En algún momento de la vida trabajé en un taller de galvanoplastía y me enfrenté a todo eso y de hecho un tanto más, ¿no? El problema de cómo motivarlos, primero era sacarlos del hoyo en donde estaban. Cómo cambiar la cultura de la organización costó mucho trabajo y a final de cuentas no se consiguió porque el propietario apoyó a su hijo, el que tenía la peor mentalidad, lo apoyó. Y entonces todo se vino para abajo. Cómo cambiar la mentalidad de los gerentes. Antes, bueno, yo era la gerente, yo era la que llevaba otra mentalidad. Entonces, pues esto no me ayudó mucho porque no todos se sumaron. Cómo hacer que los equipos asuman su responsabilidad. En este caso, yo por ejemplo implementé unas órdenes de trabajo y recepción en donde cada área tenía que firmarme la recepción justamente para que no se hicieran desentendidos. De, no, es que yo no sé, no me tocaba, etcétera. Y puse fechas fatales anticipadas a las fechas de entrega reales. De hecho, yo con los clientes, yo tenía que solicitarles un poquito más de tiempo, así como ese colchón previniendo que cualquier cosa pudiera pasar. ¿Cómo mejorar el trabajo en equipo? Realmente es muy difícil cuando no todas las partes quieren presentarse a la junta asumiendo el ser el hijo del dueño. Aún y cuando el dueño sí se presenta a las juntas y sí participa, pero le permiten poner ese desorden. Eso es demasiado complicado. ¿Cómo hacer que los gerentes confíen en sus equipos? Yo confiaba en el equipo, excepto en este chico. De hecho, tuve que solicitarle al propietario que se contratara. Entonces, a una persona, o sea, si él le iba a permitir hacer lo que fuera su voluntad, pues que contratáramos a alguien que hiciera el trabajo designado a esta área, porque era la única área que no estaba cumpliendo, que se fugaba, engañaba para los recursos. Entonces, tuve que administrar otras técnicas, otras estrategias, incluso para poder sacar el trabajo, porque a final de cuentas no me permitieron meter a otra persona en su lugar. Entonces, otro de los trabajadores tuvo que sacar el trabajo de esta área, incluyendo uno de los otros hijos, ¿no? Y a final de cuentas, ¿cómo hacer que el negocio sea más ágil? Tuve que poner un orden administrativo. Fue lo que tuve que hacer. Poner un orden administrativo, control mucho, control mucha papelería, que es a lo que estaban totalmente desacostumbrados. Y sí subió, pero, repito, no se logró el objetivo porque se apoyó a la mala cabeza y a final de cuentas, pues el negocio se fue de nuevo a pique cuando yo me retiré. Pero, bueno, gracias. Dale, gracias. Era un sondeo, pero ya nos comentaste más cosas, así que nada, igual, bienvenido. Suma bastante lo que comentó también hace un momento Paco, que reconstruye eso, ¿no? O sea, lo que aquí nos dice, estas son preguntas típicas que no son las únicas. Obviamente hay algunas que harán más sentido y otras que harán menos sentido, pero en la esencia de Management 3.0 es cómo todo esto de acá sucede y es algo muy común, ¿no? Algo que pasa y cómo hacemos más bien para motivar a las personas, para cuidar a las personas y para mejorar esos entornos de trabajo. Entonces, lo que ellos comentan es que, por ejemplo, la mayoría de las preguntas del cambio organizacional o de estas transformaciones organizacionales se enfocan en cómo cambiar a las personas. Pero tú realmente no sé si el trabajo real sea que tú te enfoques en cambiar a las personas. Y lo que ellos proponen aquí es obtener mejores organizaciones y más felices cambiando a nosotros mismos en lugar de a otros. Que creo que es algo que, sobre todo, cuando uno comienza a tener un poco más experiencia, entiende que si quiere ver un cambio, tiene que cambiar uno primero por interno, ¿no? Si yo quiero que mis colaboradores tengan mayor confianza, yo tengo que darles confianza. Si quiero que mis trabajadores tomen mejores decisiones, tengo que darles permiso de equivocarse. Pero eso es algo que quizás sea sencillo en la palabra, sea sencillo en el libro, y obviamente cuando llegamos al trabajo y comenzamos a hacer eso, hay otras presiones o externalidades que nos dicen, oye, pero sí, dale confianza a los colaboradores, pero recuerda que tiene que ser rentable. Permite que sea un espacio autoorganizado, pero recuerda que igual tú das la cara. Entonces, es este equilibrio creo que tienen muchas de las empresas actualmente, y que obviamente ha cambiado tanto que nos lleva a repensar la forma de trabajo. Algo que me agrada mucho de esta parte de Management 3.0, es que, y acá está en esta frase casi ya bien explicada, cuando las personas no se enfocan en mejorar por sí mismas, es extrañar que siempre se estén quejando el uno del otro. Es como que, y en esencia, lo más fácil es quejarse. Porque cuando, si tú te das cuenta, si tú quieres decir que algo está mal, es fácil. Tú dile a alguien, oye, lo que estás haciendo está mal, este proceso está mal, hay mucha documentación, exceso, eso es fácil, la verdad, quejarse es fácil. Pero, ¿cómo cambias eso? A ver, y si yo te diría a ti, quien propone esa queja, lo invitas a que, a ver, ¿y qué sería lo que propones? O acompaña tu queja de una propuesta, eso se vuelve mucho más rico. Aparte que hace a la persona también repensar un poquito su modelo mental de, oye, verdad, no estoy cuestionando todo, pero yo no estoy poniendo nada de mí. O sea, veo el problema, pero no soy parte del problema. Entonces ahí no hay resultado, no hay un desequilibrio entre el problema y la solución. Rápidamente, ¿qué piensas de esto, Elena? ¿Qué te trae a ti esta pequeña parte? A mí me parece que es fundamental la transformación personal. Porque en realidad creo que ninguna persona se resiste al cambio. Lo que se resiste es a ser cambiado. Entonces, y tiene que nacer de uno. Uno no puede imponer al otro, tenés que cambiar. Y es cierto que cuando uno cambia, se transforma todo alrededor. Así que sí, totalmente de acuerdo. Y totalmente de acuerdo en eso de que si doy libertad para tomar decisiones, que esa libertad sea con responsabilidad. Entonces es como un buen combo de valores. Dar libertad, pero la libertad con la responsabilidad también. Bueno, eso pienso. Muchas gracias, Elena. Sí, y ahí enlaza mucho con los entornos caórdicos, ¿no? Hay muchas cosas muy bonitas. Bueno, entonces, para seguir. Para muchas empresas, una práctica común es que se manejen como máquinas. Como ustedes saben, hay muchas empresas que funcionan como máquinas. Es decir, como si todavía trabajáramos en esa etapa industrial, donde es una cosa, tengo que talar, tengo que pegar algo, tengo que hacer cosas muy rústicas. Entonces, a eso Management 3.0, bueno, la compañía de Happy Melly, lo llama Management 1.0, que es un estilo de gestión donde los líderes asumen que la mejora de todo requiere por control, por reparación y por reemplazo. Ah, una persona no funciona en ese lugar, cámbiala. Ah, esta persona no mantiene un entorno controlado, no controla a su gente, ah, eso está mal entonces, eso no es un buen líder. Eso es lo que hace mención a este Management 1.0, ¿no? Cuando todavía la gestión y la propia administración de la empresa se basa en el control, en el comando y control, ¿no? Yo te controlo, yo te digo qué tienes que hacer, y tú solo cumple, 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 cumple. Esa es la referencia que hace el 1.0. Entonces, y esa referencia la hace justo por la misma corriente de Taylorismo, ¿no? Donde fueron ingenieros quienes desarrollaron la administración científica, ese estilo de liderazgo de mando y control, que obviamente funcionó muy bien en su época, porque a mí también a veces me causa un poco de ruido cuando decimos, eso está mal y esto está bien. No necesariamente las cosas están malas, están bien. O sea, de repente en un contexto funcionó perfectamente o en ese espacio y con esas personas, para ellos era válido y lograban resultados. Y eso está bien, o sea, porque les funcionó a ellos. Pero no lo compararía entre distintas épocas porque son totalmente distintos momentos y totalmente distintos contextos. Entonces, sin embargo, lo que sí creo que hace mucho a Tino es que no podemos organizar, no podemos liderar organizaciones del siglo XXI con prácticas del siglo XX. Entonces, eso sí es algo que creo que se puede rescatar mucho. Ahora, entonces, esta forma en que los ingenieros desarrollaron esta administración, este modo de llevar una empresa estaban basadas en mucho diseño inicial, planificación descendente, o sea, de arriba hacia abajo, y estructuras y procesos donde, como bien lo acabamos de mencionar hace un rato, yo te digo qué tienes que hacer y tú solo tienes que lograr esos objetivos y esos números y se acabó. Oye, pero, ¿y cómo lo hice? ¿Mejoré? ¿Con quién colaboro? No, tú no te preocupes. Y si necesitas algo, me avisas a mí. Yo lo hago. Entonces, esa mentalidad que aún hay en muchas empresas, porque sinceramente yo lo veo, no sé ustedes todavía si lo ven, pero sucede mucho todavía, donde hay mucha dependencia y hay mucha jerarquía. Y esa jerarquía, esa burocracia, permite poco el verdadero trabajo actual, que es el trabajador del conocimiento, cómo realmente motiva a que las personas aprendan, a que crezcan y que hagan lo que realmente les gusta o que sean parte de un propósito. Entonces, estos marcos también funcionaron bien con tareas predecibles y repetibles, porque en esencia no tenías que cuestionar, por ejemplo, no lo sé, voy a martillar algún clavo, oye, martillo con la parte de adelante o con la de atrás. No había que cuestionarse eso, simplemente era un proceso muy rígido, muy cerrado. Y este proceso, ellos lo denuncian como un proceso por máquina. Cuando es algo predecible y repetible, no hay mucha ciencia, no hay mucho valor que agregar, porque no tienes mucho que pensar. No hay que cuestionar ese estado cuando algo está como que totalmente probado, de que si haces A, obtienes B. Si haces B, obtienes C. Listo, no necesitas hacer más. Entonces, estos trabajos no necesitaban tampoco ni creatividad, ni innovación, ni resolución de problemas, que es lo que realmente nos caracteriza a nosotros y lo que es el valor de nuestro trabajo. Ahora, y también ellos identificaron que era una mala idea mover personas entre departamentos como si fueran partes reemplazables. Oye, no funcionas en marketing, a ver, ayúdame acá en administración, en control. Oye, no funcionas en la PMO, ayúdame acá en la parte de recursos humanos, en documentación. Entonces, esa parte de mover a las personas sin entenderlas primero entre distintos departamentos es como lo que nos comentaba, y muy saludable hace un momento Paco, ¿no? Como el sueño. Todos en el sueño nosotros tenemos etapas. No es que tú te dices, ah, la día me duermo y te duermes. Eso no sucede, sí. Empiezas un proceso de cada etapa de sueño. Es lo mismo con el aprendizaje. Cuando tú estás aprendiendo algo, al inicio te cuesta. No tienes que pasar por etapas para que realmente entres a ese sueño profundo, o en este caso a ese aprendizaje profundo, cuando ya conoces muy bien algo. Pero si yo te corto a mitad, es como que tú estás durmiendo, y de repente ya estás dormido, y a los 10 minutos yo te hago así. ¿Qué va a pasar con tu sueño? Se corta. Y el ciclo no es que luego regresas a esa etapa, sino que regresas desde el inicio. Lo mismo identificaron en esto del aprendizaje, ¿no? Cuando tú estás aprendiendo algo, estás bien en un área, estás fallando, estás aprendiendo, te estás permitiendo equivocarte, y te cambio de área, empiezas de cero. Pero acá era mucho de, ah, no, tú no funcionas acá, o tú funcionaste bien en este equipo, ahora haz lo mismo en este equipo de acá. Pero desarticulabas a la base principal. Entonces, esta idea de mover personas entre departamentos, como si fueran partes reemplazables, como si fuésemos una pieza de un auto, era algo que, en esencia, no generaba un beneficio constructivo para toda la unidad. Y Laszlo Buc, uno de los, de la persona que trabajaba en Google, el que creó, el que escribió ese libro de World Rules, dice, la gestión orientada a comandar y de baja libertad es común, porque es rentable, requiere menos esfuerzo, y la mayoría de los gerentes están aterrados a otra alternativa. ¿Por qué lo comenta de esta forma? Porque esto tiene que ver mucho con el poder, ¿no? Nos cuesta mucho dar un poco de poder a otras personas, porque obviamente, mientras mayor poder a otras personas, se enriquecen, pueden hacer más cosas, tienen mayores responsabilidades, y en algunas empresas, esto era un tema de que, oye, no, si tú no comandas, si no lideras a tu equipo, tú no eres como que el representante. No puede ser que todos tomen decisiones, es como si tuviesen temor a que el poder se comparte entre otras personas. Quiero hacer un pequeño corte. ¿Qué piensas de esto, Carolina? ¿Qué es lo que te trae este pequeño espacio de reflexión? Es que, claro, me hace sentido el tema de que no ver los procesos. Yo creo que lo que me quedo es que hay una inmediatez y una sensación de que las cosas van a ocurrir muy bien, y hemos estado también, desde lo individual, viendo eso y esperando eso, que por eso soltamos los intentos, no reiteramos, y hasta vemos bien que nos muevan, ¿sí? porque creemos que ya la tenemos y que las cosas son o blancas o negras muchas veces. Nos olvidamos los matices. Entonces, me hace mucho sentido. Comparto. Gracias, Carolina, por tu sentir. Entonces, ¿alguno de ustedes conoce un ejemplo o alguna empresa de Management 1.0 todavía donde ha trabajado? ¿Todavía ven ese o de repente ya no hay 1.0 ahorita en el torno actual? Pueden abrir micro rápidamente y comentarlo. Lamentablemente me parece que hay unas cuantas todavía. Lea, gracias. Paco, también, supongo por ahí. Carolina. Y es como que, a ver, no sé si, no sé si recuerdo alguna pura, ¿sí? Pero hay algunas que están en los tránsitos y están aquí, están allá, están aquí y allá, ¿sí? De hecho, yo actualmente estoy trabajando con una que tiene muchas cosas de Management, Management 1.0, pero le pide que sean ágiles, entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Si valoran la jerarquía, no se mueven si es que el gerente no les avisa, el gerente general pide que saquen al que rinde menos, entonces, creyendo una cosa pero haciendo otra. Ya veo muchas incoherencias. Muchas gracias, Carolina. Y justo ese tipo de empresas que mencionas están en lo que se basa en Management 3.0 que ahorita está en Management 2.0. Vamos a ver qué significa eso. Bueno, en ese sentido, Happy Melee es una creación de Jürgen Appel, lo que me dice Jürgen es el creador de esta marca y él comentando que la miseria de los trabajadores en todo el mundo, gerentes incluidos, o sea, todas las personas, está procesificada por el personaje ficticio de Melly Chung que ha odiado su trabajo por más de 25 años. Pero como lo ven ahí, sigue sonriendo. Pero si se dan cuenta es como que está allá, o sea, que a veces ya hasta nos descuidamos de nuestro espacio de trabajo, ya es lo que hay, es lo que tenemos. Entonces, él basa en ese personaje ficticio, Happy Melee, y es donde comienza a recrear todo esto de acá. No hay igual Management 3.0 se basa en muchas investigaciones. Este señor utiliza el método Mojito que es, junta muchas prácticas, muchas estructuras y las combinó para que Management 3.0 sea como que su soporte, ¿no? Y eso es algo que es muy chévere. Afortunadamente, como indica por acá, muchos gerentes se han dado cuenta de que el mayor desafío es trabajar con personas, no con máquinas. ¿Qué significa eso? Que en una organización de Management 2.0 todos reconocen, mira lo que traía Carolina, todos reconocen que las personas son los activos más valiosos. O son como que lo más importante. Y que los gerentes deben convertirse en líderes servidores, el líder servicial, el agente de cambio. Pero al mismo tiempo los gerentes prefieren mantenerse dentro de la jerarquía. Ahí entra la paradoja que justo hace un momento nos traía Carolina y que es algo muy común. ¿Por qué? Porque ¿cómo tratas con los gerentes de nivel medio, del middle management, de la C-suite, de este nivel superior, y los colegas en las funciones del personal es con toda responsabilidad el problema más desafiante que enfrentarán en una transformación? Y acá lo dice LALUX, ¿no? En una parte de su libro. ¿Cómo tratas? ¿Cómo realmente articulas esa parte de esta decisión, de estos tomadores de decisiones, con los colegas, con las personas que están operando, que están trabajando, que están en el día a día? Entonces, y acá comenta, ¿no? Es una mala idea ofrecer promociones al alto rendimiento y tercerizar el trabajo de bajo rendimiento. ¿Por qué crees que esto, que esta es una mala idea, María Mercedes? Porque no genera compromiso, ¿verdad? No genera, no genera compromiso en los colaboradores, en las personas que solamente es por el, es muy cortoplacista, más. Muchas gracias, María Mercedes. Franklin, ¿tú qué piensas de esta mala idea? Bueno, yo creo que es la práctica que se conoce en casi todas las empresas. A los altos gerentes le ofrezco, aquí en Venezuela, por ejemplo, se le ofrecen bonificaciones en dólares y no sé qué, pero el trabajo más básico contratan a otras pequeñas empresas para que lo realicen. Y entonces allí no hay realmente lo que digamos un clima organizacional positivo. Gracias, Franklin. Algo adicional que quiero traer es que cuando justo promocionas el alto rendimiento y solo te concentras en que como que el top 3 o los mejores números, lo que haces es que estás creando silos. Estás creando también estos espacios donde estás optimizando los subsistemas, optimizas los subsistemas, los subsistemas todos aquellos que realizan este trabajo, pero a costa del sistema general. O sea, optimizo el subsistema, pero suboptimizo todo el sistema porque solo me baso en promocionar una parte de las cosas. Ahora, eso también es un poco difícil, ¿no? Y cómo haces para optimizar el sistema sin optimizar los subsistemas? O sea, sin hacer que la gente esté perdida por silos. Es una tarea también bastante ardua, no es fácil solo traerla, ¿no? Porque en el día a día, por ejemplo, en el trabajo, cuando me encuentro con algunas empresas, con espacios donde colaboramos, es este, oye, tú quieres hacer algo distinto, como decía Carolina, pero no te enfocas en cómo está tu programa de recompensas, cómo está su programa de talento, su programa de desarrollo. Ahí hay un gran trabajo y hay una gran oportunidad desde la primera vista, que es, nosotros queremos que todos estén bien. Oye, pero, ¿y cómo recompensas a tus colaboradores? Ah, no, solo los que logran la mayor venta son los ganadores, pero ahí estás utilizando el castigo, premios y castigas, estás que tratas a los colaboradores como niños todavía. Entonces, ¿cómo quieres que las personas sigan avanzando? Y estas preguntas hacen mucho sentido a gerentes, a gerentes de línea media, a gerentes de línea superior, donde se pueden pensar, oye, es cierto, yo quiero una nueva estructura, yo quiero una nueva organización, como lo llamamos algunos, pero no estoy dispuesto a cambiar las bases en la que se estructura el sistema. Ahí está un gran punto, ¿no? Eso es lo que traigo al espacio. Ahora, claro, ya, y ahora sí, ya algunos comentaron estos, más o menos, ejemplos de 2.0, ¿no? Que es, queremos o amamos a los colaboradores, pero cuidado a que no te vea la libertad, porque tengo miedo de que vayas a hacer algo y no, el responsable soy yo y al final yo doy la cara. Entonces, ahí se intermedia. Ahora, ¿qué significa estas empresas de Management 3.0? Algunas personas piensan en una organización como una comunidad o como una ciudad. Puede hacer lo que quiera siempre y cuando, y lo que nos traía Elena hace un momento, siempre y cuando permita que la comunidad se beneficie de su trabajo. Es decir, que obviamente tienes libertad bajo unas responsabilidades, bajo unos acuerdos, bajo algunos compromisos, donde tú decides cómo hacer. Lo que está claro es el qué. ¿Qué es lo que queremos? Ah, como empresa es nuestro propósito y estos son nuestros objetivos para el trimestre, para el semestre o para el año. ¿Cómo lo haremos? Iron no. Ahí está nuestra pregunta. Para eso hay que empoderar a los equipos, hay que ayudarlos, hay que fomentarlos, hay que reconocerlos. Hay que desarrollarlos, ¿no? Hay una parte muy importante que tiene que ver con el desarrollo y el management 3.0 también lo toma por ahí, ¿no? Quieres mejores personas pero no inviertas en ellas. ¿Por qué? Por el miedo de que no, si invierto en ella y se me va, ya no sé qué hacer. Pero eso es parte del proceso. Ahí vas a aprender. O sea, si no lo experimentas y si no buscas cómo hacer esto, obviamente muchas empresas hacen de forma distinta, ¿no? Pero si ya tienes ese temor de no querer invertir en las personas para desarrollarlas y ayudarlas a aprender, también te estás perdiendo esa parte del valor que te pueden ofrecer las personas de cara a lo que ellos aprovechen o de cara a lo que ellos estén aprendiendo o lo que ellos sientan o perciban de tu apoyo. En una comunidad o ciudad todos son parcialmente responsables de contribuir a su éxito y algunos son responsables del todo. Y hay algunos matices como también nos traía Carolina, ¿no? ¿Cómo hacemos que, obviamente, hay personas que son responsables de algunas cosas objetivos claros y hay otras personas que tienen que cuidar el sistema, cuidar las estructuras? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las normas que ya no funcionan? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué procesos están generando deficiencias? ¿Qué procesos me están generando tiempos muertos? ¿Cómo hago mi compañía un poco más esbelta? ¿Cómo la ayudo a aprender más rápido, a generar mayores experimentos? Esa es una parte súper interesante de todas estas propuestas, ¿no? Paco, ¿qué es lo que te trae a ti esto que quizás nos puede dar una reflexión, alguna pequeña experiencia sobre esto de aquí, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Porque para mí la pregunta en el fondo es, ¿y cómo logras que todos estos personas sean responsables de su éxito y responsables de cuidar el todo? Bueno, la esencia, como ya has dicho, está en cambiar las personas. Cambiarlas significa alinear el propósito de la organización con el propósito de las personas, significa ser ágiles, significa tener compromisos claros, significa tener objetivos claros y que las personas se implican con conseguirlos, ¿eh? Pero lo que yo observo es que no hay una organización que sea 1.0 o 2.0 o 3.0 o 4.0. Quizá alguna pueda ser, bueno, ni siquiera. Todas las organizaciones tienen un poco de ámbar 1.0, un poco de naranja logro 2.0, a veces tienen y desgraciadamente no siempre tienen cosas 3.0 y hay quien empieza a navegar en 4.0. Entonces, el paradigma donde más nos estamos encontrando nosotros es que antes de intentar hacer una organización 4.0 tenemos que alinear la organización a ser posible en 3.0 y en ese sentido he usado intencionadamente los colores que usa Frédéric Lallou que tiene que ver con los niveles de conciencia de Ken Wilber o de Maslow o de otros autores pero también y Elena lo conocerá hay una similitud con la organización y la sociedad 2.0, 3.0, 4.0 que habla Otto Schammer del ecosistema al ecosistema entonces cada organización es como es es así de plural tiene todos los colores o tiene todos los modos de organización tiene que ver con cada uno de los equipos y con el estilo de liderazgo tiene que ver con hacer transformación en las personas porque dependiendo de la mirada como decía Gandhi así será lo que veas tú en el mundo pero también tiene que ver con con cómo conseguimos que esos equipos sean sanos y que y que abandone sus egos por un propósito común entonces bueno es ahí donde está la complejidad gracias Paco sí lo que dice Paco es totalmente válido dentro de todos los espacios ¿no? el marco de M30 lo enfoca así en 1, 2, 3 la luz lo enfoca en esta forma de este estilo de organización y es genial pero sí o sea no es que porque dice 1, 2, 3 hay que encajarnos en una ¿no? o por uno de los colores entonces creo que la esencia es Paco ¿quieres comentar algo? Sí no matizar lo que tú decías de organización 1.0 con el taylorismo y funcionó o sea las organizaciones son sistemas complejos pero son sistemas complejos en la medida en que crezcan o en que tengan que adaptarse a un entorno que cada vez es más sofisticado más buca más volátil y en cierto complejo y ambiguo en ese sentido es eso lo que va necesitando que se abandonen las prácticas ámbaro 1.0 las 2.0 etcétera y claro cuanto más grande es la organización o como comentaba Ingrid cuanto más se ha pegado este líder a valores de esto lo tiene que heredar mi hijo de como quiera que sea en el futuro creo que se va a llamar complejo de Ivanka esto entonces en la medida en que en que veas las cosas de esta manera pues estás haciendo que sea menos ágil que sea menos adaptativa y que sea menos diversa porque en el fondo tampoco es malo que la organización tenga las dos o tres maneras sí que creo que 1.0 en principio no debería ser válido para ningún caso a lo mejor sí para gestionar a los robots pero no para gestionar a las personas muchas gracias Paco es siempre bueno y me encanta también cuando traemos ideas distintas de hecho creo que obviamente mientras más experiencia vamos teniendo no sé es más libre poder hacerlo y yo los invito a todos a eso no se casen ni se cierren con lo que hice o con lo que hay es algo que es una referencia y es súper importante súper interesante porque hay estudios información y es genial pero no es una talla única no es small para todas las empresas no es L ni XL así que todo esto solo nos ayuda a profundizar a comprender y justo a cuestionarnos un poco más nuestras prácticas como lo que decía Paco hace un momento gracias Paco entonces bueno yo yo casi yo bueno yo casi me casé con Peter Dracker yo de hecho soy administrador de profesión y a mí Dracker ha sido un avanzado de su época siempre para mí Dracker ha sido uno de mis mejores influyentes ¿qué es lo que dice Dracker acá? la administración se trata de seres humanos su tarea es hacer que las personas sean capaces de un desempeño conjunto la administración es el factor crítico y determinante es decir la administración se trata de seres humanos Dracker ya desde los 70 80 te está diciendo oye todo lo que tú estás viendo ahorita en el 2020 yo en esa época ya lo he identificado y tiene que ver con que tú no puedes solo basarte o creer que el resultado es el objetivo final de la empresa el resultado también otra vez es parte de todo un conjunto de múltiples mini etapas organismos microorganismos externalidades y complejidades que respondieron a un contexto un espacio y a un tiempo pero Dracker lo explica de forma más sencilla y más bonita yo siempre recomiendo que si quieren aprender algo neto de gestión administración Peter Dracker y Henry Mintzberg son para mí personas que deberíamos tenerla como que llevar un librito un poco acá chiquito en el cuerpo o en el bolsillo se lo recomiendo muchísimo y disculpe mi sesgo pero yo sí quiero mucho a Dracker y me encanta me encanta la forma que explica las cosas porque para mí ese señor está adelantado a su época muy adelantado todavía entonces la gestión del trabajo es una actividad crucial pero esto podría hacerse con o sin gerentes dedicados miren este matiz de hecho una empresa puede hacer muchas gestiones con casi ningún administrador ¿por qué creen que comenta esto sin entrar todavía a detalle Franklin? ¿por qué crees que o cómo ves tú que la gestión del trabajo gestión del trabajo es una actividad crucial pero podría hacerse con o sin gerentes dedicados? ¿qué piensa Franklin? bueno no sé yo creo que más que gerentes dedicados es el grupo de personas comprometidos con la organización y creo que es lo que garantiza que haya una gestión colectiva exitosa quizás para ser un poquito más explícito en esta parte de este texto lo que te indica es si tú sacas al gerente o al jefe de tu equipo ¿crees que tu equipo funcionaría ahorita bien? ¿crees que podrían lograr objetivos? ¿crees que podrían hacer cosas sin que esté quizás esta figura del supervisor o de o de un jefe no sé cómo lo llamen en otro lugar pero acá es como que colaborador supervisor jefe ¿qué pasa si sacamos al supervisor o sacamos al jefe? ¿crees que el equipo podría aún así avanzar? supuesto que sí si el equipo como te dije está comprometido con la organización y sabe hacia dónde va y es partícipe de la digamos de la planificación del plan de la organización yo creo que no es necesario el jefe ¿ok? vuelvo y repito si hay el equipo está comprometido si no sería un desastre ¿ok? sacar en una una organización con una estructura jerárquica se saca el jefe y y es el caos pero en una organización donde todos están comprometidos con ella yo creo que no es ni necesario tener el jefe gracias yo trabajo en una organización así sí hay muchos contextos matices que justo nos hacen repensar y lo que tú dices es clave ¿no? obviamente puede que si es una organización muy jerárquica y tú quitas al jefe las personas no saben a dónde van se vuelven como como el jefe sin cabeza porque o simplemente no saben porque obviamente las personas no están aún empoderadas comprometidas ni alineadas con este propósito ni con esta forma de trabajo no es obvio como que a nosotros nos quiten una parte de nuestro cuerpo y obviamente digamos oye ¿y ahora qué hago? bueno igual bueno nosotros sí nos vamos a adaptar porque nuestro organismo es tan inteligente que busca la forma pero en empresas que mantienen esto quizás hay una complejidad entonces ¿qué más nos dice? la mayoría de los trabajadores creativos no se dan cuenta de que también son responsables de la gestión y aquí otra vez vemos lo de Franklin ¿no? la administración es demasiado importante para dejarla a los gerentes esto es algo que repite mucho Management 3.0 la administración es demasiado importante para dejarla a los gerentes o quizás solo a ellos ¿qué es lo que te trae a pensar esto María Mercedes? bueno que no es un asunto de una persona es un asunto de todos por eso cuando tú iniciabas e iniciabas decías hablabas de la transformación personal y la transformación personal lo que trae es conciencia en la medida que haya conciencia del propósito ¿verdad? traer un propósito común que trabajemos por ese propósito y que y que seamos conscientes del aporte de cada uno pues de esa manera va vamos a lograr los resultados y no se trata de una persona pero haciendo que se trata de todos muchas gracias María Mercedes por lo que trae al espacio lo único que queda por hacer para los gerentes es crecer y nutrir el sistema esto es algo que enfoca Management 3.0 que dice oye tú como gerente tú tienes que encargarte de decidir todo ni de ni de poner este como que controlar a toda la gente todos los entregables no lo que tú tienes que hacer es cómo cuidas a las personas para que uno entendamos cuáles son las premisas mínimas necesarias dos qué es lo que esperamos de ellas y qué es lo que esperamos del trabajo y tres cómo habilitamos las plataformas y las estructuras para que obviamente desempeñen y hagan las cosas de la mejor forma posible y otra vez esto es sencillo comentarlo es sencillo leerlo pero en la aplicación es ahí donde encontramos temas de relación problem solving temas de jerarquía de burocracia de documentación o sea ahí hay trabajo pero si quizás nos enfocáramos en comenzar a ver qué es aquello que hace la empresa más lenta y veríamos quizás un poquito la teoría de las restricciones veríamos que toda la cadena se rompe por el eslabón más débil por más que haya muchas partes optimizadas mientras aún tengamos estos eslabones débiles y no los identifiquemos y veamos oye en esta parte se demora mucho en contabilidad ¿por qué? porque tienen que pasar 20 procesos 20 firmas y su gerente es como que todos los días hace reuniones en la mañana en la tarde y en la noche cuando hacen más reuniones lo que estás haciendo le estás quitando tiempo a las personas para trabajar las personas necesitan estar alineadas necesitamos sincronizar necesitamos entender pero no necesitamos todo el día tener reuniones o estas llamadas ¿cómo le llaman? estatus ese estatus en la mañana estatus en mediodía ah y ahora como no te veo uff no dos más estatus porque no sé qué está haciendo la gente entonces esto es algo que creo que este tiempo como le decía hace un momento Paco Buca o este ambiente volátil y complejo que de hecho es un ambiente que ha vivido siempre solo que ahora es más transparente hace que nos pongamos a repensar oye realmente necesito cinco reuniones o necesito desde la mañana que nuestro equipo esté mejor alineado y que sepa qué es lo que esperamos al final del día al final de la semana o al final del cuarto porque muchas empresas ni siquiera tienen alineados estos objetivos y mientras no hay objetivos es un poco más difícil cómo conllevas esto con una estrategia clara no hay objetivos no hay estrategia obviamente todos vamos a correr hacia lo urgente y lo urgente siempre le gana lo importante ¿por qué? porque no está medido explicado o sobre todo visibilizado que es una de las cosas que a mí me me funciona mucho ¿no? hay muchas cosas que hacer mucho pero cuando tú le preguntas oye ¿y cómo sabes cómo las personas están progresando? ¿cómo sabes cuál es la medida de progreso? ¿cómo sabes que las personas saben qué es lo importante? ah bueno es que nos reunimos todos los días y todos los días cambiamos algo hacemos algo pero a ver eso puede ser todos los días es lo urgente pero ¿qué es lo importante para tu equipo? ¿qué es lo importante para el departamento de administración? bueno lo importante es esto ok ¿y tu equipo lo sabe? no porque no hay tiempo para eso ah ahí tienes un punto si tu equipo no sabe qué es lo importante también no va a cuestionar cuando salgan nuevas tareas y nos cargamos del sí a todo ese es un punto que a mí me ha funcionado mucho y que se los traigo de lo único que queda por hacer para los gerentes o quizás no lo único puede sonar eso muy radical también pero algo muy importante para los gerentes es crecer y nutrir todo el sistema todas las personas todas las conexiones todos esos nodos que se generan entre departamentos mientras más personas y más departamentos y como lo traía muy bien Paco hace un rato que me resuena mucho es que obviamente mientras más pequeña es es más sencillo comunicarnos es más sencillo esta tranquilidad pero mientras más grande se vuelve y mayor complejidad hay hay que cuidar justo esta carga cognitiva cuántas cosas tienen que ahora medirse cuántas cosas tienen que ahora transparentarse visibilizarse cuántas conexiones estamos generando el trabajo de la administración es diseñar y ejecutar los sistemas que respalden a la empresa para lograr su propósito cuál es el propósito de nuestra organización cuál es la visión la misión cuál es esto claro no sé cuál es esta estrategia que busca la empresa y que la conocen todos y que sepan que todos están aportando un poco a lograr ese estadio esto es algo que trae esta cita de Dave y me encanta también porque habla mucho de que no solo se trata de administrar de gestionar de recursos de activos se trata de también entender que dentro de una empresa así como hay recursos y activos hay personas y de por sí sin personas no hay resultados y si quieres resultados entonces cuida a las personas es como que fórmula clara personas igual a resultados quieres resultados cuida a las personas quieres mejores personas obtienes mejores resultados buena idea establecer un sistema de crowdfunding interno que permite la innovación de cualquier trabajador ya aquí va un poco más allá ¿no? cómo generamos distintos mecanismos que ayuden a invertir o a financiar ideas o pequeños experimentos obviamente que podamos tener hipótesis validarlas en poco tiempo y podamos saber si esto nos llevaría a hacer mejor las cosas es como cuando hay muchos procesos en un área y hay una queja oye no hay demasiados procesos para esta cosa no sé creo que hay ok hagamos una un experimento propongamos dentro del área la la júntese en equipos de dos de tres y el mejor experimento aquel que diga ok de repente lo que necesitamos es un sistema de automatización de boletas una facturación electrónica o X cosas para minimizar el proceso y liberar tiempo la mejor propuesta es la que invertiremos y como empresa vamos a obtener muy diversos beneficios lo que estás haciendo es justo darles un poco de mayor poder a las personas y darle compromiso para que su queja se vuelva en algo de oye que chévere ahora yo tengo la oportunidad de proponer no solo de decir que no funciona muchos foros en los que he trabajado en estos paneles es si cuéntenos que no funciona y nosotros lo arreglamos ahí también hay hay un tema nos estás pidiendo a la gente que te comente que sea parte de algo pero no lo estás haciendo parte del resultado entonces ahí se generan algunos estos silos otra vez tú nosotros decimos cuidamos a las personas personas hablen pero ustedes no deciden nosotros vamos a proponer la mejor forma y ahí te estás perdiendo un talento increíble de las personas que realmente saben cuál es el dolor o cuál es el meollo la tensión de algún departamento y para eso hay muchas prácticas que quizás no podemos comentar que nos ayudan y acá mencionaba algo de perdón de un ejemplo de management 3.0 pero creo que ya estamos conversando sobre ello así que vamos bien hasta esta parte Marinel ¿qué es lo que te trae? ¿qué es lo que te queda? ¿qué es lo que te está como que resonando? ¿qué estás pensando de todo esto compartido? Bueno de lo último que dijiste la última parte que mencionaste ciertamente nos involucran nos involucran mucho a los trabajadores al quien hace el trabajo en identificar el problema es decir como decías dime cuál es el problema que yo lo soluciono pero comparto muchísimo el tema de de involucrarlo en la solución en diseñar la solución porque porque quien tiene el dolor es el que sabe realmente si lo que se está haciendo o lo que se está diseñando o lo que se está prototipando puede generar el resultado o no en la misma en la misma dinámica del diseño del prototipo porque cuando se diseña un prototipo y se hacen pruebas intermedias si tú eres quien tienes el dolor puedes darte cuenta si el prototipo va por el camino correcto entonces la solución llegaría mucho más rápido entonces comparto mucho esa vista de involucrar a todos en la medida de lo posible en la solución del problema eso lo mencionabas ya hacia el final me hizo demasiado sentido eso eso es lo que más ahorita me ha me ha tocado de lo que has venido hablando gracias Marinel Elena rápidamente a ti que es lo que te ha traído esta parte que es lo que sientes lo que piensas y lo que se me trae mucho es todo lo que estamos aprendiendo en la escuela de TG Redes y justamente la figura de ese gerente que en realidad en la metodología TG Redes no existe eso son son como círculos como equipos autogestionados en donde hay roles y uno de los roles está es el el líder de alguna manera pero un líder colaborativo que lo que hace es facilitar los espacios para que las personas puedan aparecer con su mejor potencial y el articulador que es la persona que justamente ayuda o va tejiendo esas relaciones y esos vínculos entonces es es como la mirada hacia la importancia de las personas porque como tú decías mirando eso enfocando en las personas es que se logran los resultados no pongo primero los resultados trato de que la persona saque lo mejor que tiene para sacar que dejar aparecer porque en realidad todo el mundo tiene todas las personas tenemos una maravilla de tesoro adentro el tema es cómo dejamos aparecer a la persona nosotros a veces con el poder con el ego entonces eso el articulador generando espacios de eros para que las personas aparezcan y el líder digamos que en tejerredes están como los bichitos el líder viene a ser el león es el que impulsa hacia hacia el propósito entonces esas dos figuras con otras más digo son las que justamente enfocan hacia la mirada de sacar el mayor potencial de las personas el ser plenos el ser cada uno como es sacando lo mejor que tenemos muchas gracias por lo que traes Elena rápidamente Franklin creo que levantaste la mano ¿quieres comentar algo? sí, sí, sí quería comentar solamente que para mí Magname 3.0 como dice ahí no es otro marco más para mí es una filosofía de vida una manera de ser una manera de accionar y creo que es clave entender eso porque si lo vemos solo como una herramienta allí es donde en las empresas se crea una esquizofrenia cuando hay esa mezcla entre el uno el dos el tres y no entendemos que esto es una manera de ser gracias Frank sí ellos utilizan ese compartido el uno el dos el tres para darnos contexto y de ahí es obviamente ya tu empresa será no sé 1.8 2.43 no lo sé ahí ya depende pero sí tiene mucho que ver con lo que también trae Elena y construyo y construyo sobre lo que nos comentó Marinel Franklin Elena que en esencia es cómo sacamos el potencial de las personas cómo ponemos alas debajo de los hombros de las personas eso es lo que nosotros donde trabajo es parte de nuestro propósito cómo colocas alas debajo de los hombros de las personas porque al final lo que tú buscas o lo que tú deseas es que las personas cuando están en su mejor versión van a dar lo mejor de sí y es que es eso casi natural intrínseco propio nuestro porque somos así cuando tú te levantas de mejor humor o lo decía Paco hace un rato cuando tú estás de mejores ánimos te haces las cosas mejor te levantas temprano haces tus cosas tranquilo avanzas alguien puede que salga un ruido una molestia pero no te lo tomas personal le buscas el lado positivo es como que una forma de de cómo nosotros vemos a los otros pero no de una forma de yo quiero yo quiero yo veo a otro como me gustaría que me vean a mí no sino yo como veo a otro como le gustaría que lo vean a él o sea que que no es lo mismo ¿no? a veces empatizamos decimos sí vea al otro haz con el otro lo que tú eres que te hagan a ti pero no necesariamente siempre ocurre hacen el otro lo que le gustaría que le pase a él a él no le va a gustar lo mismo que a ti a esa persona mundos totalmente complejos distintos ¿no? a mí me gusta mucho esa metáfora entonces Másame 3.0 se basa como decía en ideas en formas de pensar y en Marti Marti es algo que ellos crearon que es como que un extraterrestre con todos estos ojitos que ustedes ven acá son siete si me equivoco dos, cuatro sí dos, tres, cuatro seis son seis ojos uno, dos, tres, cuatro cinco, seis a veces me olvido de los números así que tengo que contarlo de uno por uno y más de 3.0 en estos seis ojos lo que hace es que me busca cada lente en uno energizar a las personas dos empoderar a los equipos tres alinear las limitaciones cuatro desarrollar la competencia cinco crecer la estructura como un todo y el seis es mejorar todo el sistema es más o menos estos pasos que ellos han por así dicho limitado para poder darle un poco de enfoque a su marco y a su propuesta a este modelo que ellos traen entonces ¿qué significa energizar a las personas? que tener en cuenta y en esencia que las personas son lo más importante de una organización y los gerentes deben hacer lo que sea necesario para mantener a las personas y los gerentes deben hacer lo que sea necesario para mantener a las personas activas creativas y motivadas que es obviamente un paso nada sencillo pero creo que hay una premisa clave y al menos hay un punto de partida imagínense que yo llevo a mi equipo y digo ok voy a trabajar y energizar a las personas ¿cómo hago para hacer que las personas estén más activas creativas y motivadas? ah, miren en ese entorno COVID lo primero que puedo hacer es ¿qué arquetipos de personas tengo dentro de mi equipo? tengo solteros tengo casados tengo padres con hijos sin hijos y todos los arquetipos me ayudan a saber qué cosa me puede ayudar a cada una de estas personas a mejorar su espacio a entender su espacio para ser más productivos y para aprovechar mejor los tiempos ¿sí? dos ¿cómo motivamos a la gente? ¿cómo podemos mejorar el compromiso? me gustaría escucharte Carolina ¿cómo de repente en tu experiencia ¿cómo has motivado? ¿qué cosas te han funcionado? ¿y cómo crees que se puede mejorar el compromiso de las personas rápidamente? para mí hay un poder tremendo en el conversar en las conversaciones y cómo a través de eso de conversar distintos aspectos nos vamos haciendo parte conversar de nosotros conversar ayudarnos darnos consejos en en labores domésticas en no solo en el trabajo para mí conectar con la persona generar el compromiso y con la contribución que hago en la persona en su totalidad a través de conversaciones siempre a través de conversaciones muchas gracias Paco ¿qué le sumarías a eso? ¿qué cosas te han funcionado que puedas compartir con nosotros? ¿está en mute Paco? disculpa sí perdón de alguna manera salía en alguna de las slides que antes ponías creo que era de color rosa lo que tiene que hacer el management es crear espacios y hacer que ser facilitador cuando son necesarios recursos y crear el clima es cuando generas el clima cuando creas el clima la mayoría de la gente está motivada yo creo profundamente en que a la gente se la puede dar un un ambiente para que para que corra pero si no tienen ganas de correr no correrán creo que la primera motivación es intrínseca ¿vale? el problema en las organizaciones es que es que la motivación intrínseca se asfixia se ahoga se le hace que no tenga sentido porque no hay propósito compartido no hay valores compartidos no hay objetivos compartidos eso es las primeras cosas que creo que se tienen que hacer que empiezan por el proceso de selección si hay una persona que no que no sale de la motivación es así y y pongo un ejemplo no quiero extenderme en esto pero pongo un ejemplo cuando trabajamos en un ecosistema de consultores artesanos que nadie es empleado de nadie pero que todos ponemos lo mejor de nosotros y los proyectos salen y salen en tiempo y salen con caridades y salen de una forma excelente y se da más de lo que se se preveía o se contrataba no estamos teniendo la necesidad de motivar a esas personas muchas veces el problema en las organizaciones es que como son tóxicas como faltan las cosas que dije pues entonces la labor del management es tener el confesionario como el cura para escuchar por qué últimamente no te estás formando no ves que para nosotros es crítico estar siempre en lo último qué te pasa ahora tienes una pájara el último mes no has funcionado bien una pájara es una cosa que les pasa a los ciclistas este es el para mí el tema básico es contar con gente que está automotivada creo que todo es muchísimo más fácil de esta manera y alinear las cosas que he dicho y tratar de tener equipos que funcionan con alto grado de autogestión también esto como tú decías antes para otras cosas es contextual no tiene que tener todo el mundo el mismo grado de autogestión probablemente pero creo que es muy importante poner esas condiciones porque el compromiso mejora solo y medir y hacer y hacer una vez que se mide hacer rendición de cuentas eso es la palabra que yo relaciono con responsabilidad tener la capacidad en transparencia que me parece otro atributo importante de rendir cuentas y si no funcionan las cosas decirlo y ponerle lo necesario para que la siguiente vez no ocurra o se mejore ¿vale? hacerlo sistémico en ese sentido y sistemático pero es un conjunto de cosas muchas cosas y estoy de acuerdo con más de 3.0 que esto es una cuestión de mindset es una cuestión de mentalidad de actitud etcétera ¿no? pero hay que conseguir que todo el mundo esté alineado en esto muchas gracias Paco por lo que traes creo que por eso les mencionaba al inicio que no es importante el que enseña sino los que aprenden realmente cuando entre nosotros a mí me encanta hacer eso llamar a las personas por su nombre hacerlas participar y salen cosas que a veces tenemos en la mente que ahí están o sea puede que no conozcamos de un marco de un método de un framework pero todo esto ya nos va a hacer mucho sentido porque la experiencia propia ya nos ha enseñado mil cosas solo que de repente lo que nos ayuda es a hilar mejor aquellas cosas que vemos que pensamos y aquellas cosas que decidimos y solo para construir un poquito sobre lo que trae Paco que me parece súper súper valioso al igual que todo lo que han traído cada uno de ustedes y gracias por participar es cómo realmente este mindset o esta motivación se genera sin que suene tan tan este tan soñadora no tiene que haber un equilibrio entre el sueño y la ejecución porque si solo nos pasamos hablando de mindset con las personas no hay resultados pero si solo nos pasamos hablando de resultados tampoco hay consideración en las personas es una palabra para mí que el COVID me ha resonado mucho y que es ¿cómo es ese equilibrio? ok quiero que las personas crezcan pero también tengo que lograr los resultados entonces tengo que dejar los objetivos claros y parte de algo que hemos visto hace un momento es cómo los co-creamos la creación es importante pero la co-creación es aquello que genera esta motivación que acaba de decir Paco ¿por qué? porque yo me siento comprometido con algo que voy a lograr que voy a hacer porque yo he sido parte de ello pero cuando yo me escucho un objetivo de otro sí lo voy a hacer lo voy a cumplir porque puede ser parte de mi responsabilidad de mi trabajo pero mi compromiso va a ser mayor con aquello donde yo participé donde mi voz se hizo escuchar o donde al menos una de las palabras que yo comenté está en una de esas letras de ese statement o de ese objetivo entonces eso es algo que ayuda mucho y eso es lo que el Management 3.0 toma de la motivación intrínseca y extrínseca que dice ¿cuánto fue la última vez que disfrutaste tu trabajo? ¿y por qué? yo los invito a que lleven esa pregunta a sus espacios no la vamos a responder ahora porque cuando hago esa pregunta o la comentamos a veces se nos va todo acá acaba la sesión acá acaba todo porque después vamos a hablar de muchas cosas interesantes pero yo los invito a que ustedes se hagan esa pregunta y a que la lleguen a sus equipos y pregúntenlas con total apertura como hablamos hace un momento si queremos generar la transparencia seamos transparentes ¿cuándo fue la última vez que disfrutaste tu trabajo? porque escuchan a las personas lo que les van a decir y ahí van a sacar información que puede que puede que no me falle ese cálculo pero les va a alcanzar trabajo para tres meses más de unas van a tener muchos trabajos así que vamos con la siguiente sin motivación como le decía hace un momento Paco nada se produciría y John Roberts en The Mother Firm nos coloca este quote existen empresas para coordinar y motivar la actividad económica de las personas que es como que solo hacen eso existen empresas para coordinar y motivar la actividad económica de las personas un trabajador motivado no es necesariamente un trabajador comprometido miren esa frase que para mí es muy potente que trae estos slides un trabajador motivado no es necesariamente un trabajador comprometido ¿por qué? el compromiso de los empleados es una motivación intrínseca o extrínseca el compromiso de los empleados tiene que ver con la motivación intrínseca o extrínseca un autor escribe porque le encanta el proceso de la escritura o porque ama el apoyo y el aliento de los lectores o un poco de ambos lo que nos dice acá y Management 3.0 trae un modelo que se llama Chanfrogs es como un acróstico de palabras esto donde se ocupa específicamente de la motivación en el contexto de la vida laboral consiste en 10 motivadores que son intrínsecos extrínsecos o un poco de ambos y este modelo está influenciado por varios otros modelos de motivación humana que está la teoría de dos factores de Friedrich Herber está la jerarquía de las necesidades más está la teoría de la autodebernación de Edward y Richard Ryan y la 16 teoría de los deseos básicos esa última no me la conozco mucho pero es en eso en lo que se basan los moving motivators y es algo de lo que yo les quiero compartir rápidamente en este mural la semana pasada estuvimos utilizando Miro y creo que todos ahí vimos una oportunidad de aprendizaje como les dije a mí me encantan las cosas porque a veces se gana y a veces se aprende y vimos que había algo que aprender era una oportunidad y es genial y ahora les quiero mostrar quiero que carguen un ratito este mural para conversar sobre estos famosos moving motivators que es una herramienta a mí me parece de mucho valor la verdad y te ayuda mucho cuando lo enfocas a un grupo o un equipo entero ¿cómo utilizo moving motivators? quiero comentarles aquí hay otra este es delegation board y este es los moving motivators el modelo ChantFrox porque está en inglés toma estas 10 motivadores uno es me avisan por favor si están viendo la pantalla por favor para saber que no estoy hablando y nadie ve nada perfecto un motivador principal es la aceptación las personas en mi rededor aprueban lo que hago y quién soy otro motivador está la curiosidad tenemos la meta el estatus la libertad la honra el orden la maestría el poder y las relaciones ¿cómo utiliza esto Management 3.0? ¿cómo lo pueden utilizar ustedes? lo que hacen es colocan los 10 motivadores en la parte de arriba así como está aquí en esa escala colocas acá los nombres de las personas le voy a poner por ejemplo aquí Elena voy a colocar aquí Marinel y voy a colocar aquí Franklin y lo que haces es a cada uno de los motivadores tú lo vas a ordenar del 1 al 10 de mayor importancia para ti por ejemplo para mí lo que más me motiva son las relaciones yo como Jorman creo que tengo buenas relaciones en el trabajo con la gente en mi trabajo y para mí es uno de los motivadores más importantes tener buenas relaciones para mí buenas relaciones me genera mejores resultados como segundo motivador yo escogería de repente el orden luego la libertad la maestría y le doy un número del 1 al 10 ¿ok? se entiende un poquito esa estructura ¿sí? rápidamente entonces voy a colocar los nombres porque no coloqué nada porque no sabía quiénes iban a estar quiénes iban a venir lo que vamos a hacer es colocar rápidamente nuestros motivadores ahorita les voy a compartir o en todo caso voy a compartirles a ustedes el enlace para que puedan entrar y puedan este escribir aquí rápidamente ¿sí? aquí está el enlace del mural denle clic y les va a aparecer enter as 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 como visitador entonces le va a pedir hasta que coloquen su nombre y ya están aquí adentro me avisan si tienen algún problema rápidamente ¿sí? entren al chat está aquí en los tres puntitos del 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 zoom chatear y ahí les ha de haber llegado el mensaje y deberían de poder tener acceso ya veo a una arañita y a un gorila ajá está Carolina con nosotros y está aquí también ya van tres personas muy bien voy colocando ok Elena Marinel Franklin tengo aquí a María María Mercedes me avisas me avisan por favor si pueden o no pueden ingresar tengo aquí a Ingrid me avisan por favor tengo acá a Paco y Carolina y estamos todos ¿cierto? ¿o me falta alguien más? yo estoy tratando de acceder en el enlace pero no me deja no sé quizás sea el internet que está muy lento pero sigo intentando ¿ok? dale Franklin no te preocupes igual si hay algún problema luego igual les voy a compartir esto para verlo o igual luego ya conversamos Jorman pide registrarte en Mural pide tu cuenta no, no, no solo tienes que colocar les he mandado un enlace como ajá sí, sí pero a mí sí me lo ha pedido porque mira aquí estamos a María María Mercedes será porque yo tengo será porque yo tengo una cuenta seguro de todos modos a mí no me funciona bien ya lo comenté el otro día que es lo que me ocurre cuando te creo lo que puedo hacer es poner mis cosas en el chat si a ti no te importa irlas poniendo que es lo que terminaba haciendo otras veces sí, yo puedo hacer eso entonces lo que voy a hacer es o lo que pueden hacer ustedes es los que hayan entrado control C al post-it control V y coloquen ahí sus post-its rapidito para ir experimentando también con la herramienta y ustedes mismos vayan aprendiendo obviamente vamos a dejar un post-it en blanco y vamos a hacerle copias para que cada post-it debajo de cada motivador y solo luego coloquen el número ¿sí? ok perfecto entonces ayúdenme rápidamente a los que estamos a los que logramos ingresar y los que no lograron ingresar ya saben dejen aquí en el chat según sus motivadores del 1 al 10 qué es lo que rescatan qué es lo que para ustedes sería un 1 qué es lo que sería el 2 el 3 el 4 y así hasta el 10 como no sabía como les dije cuántos íbamos a ingresar no hice todas las cosas porque dije seremos 10 seremos muchos seremos pocos pero ya estamos Elena yo he ido copiando los tuyos si deseas puedes ya ir solo le da doble clic al post-it y colocan el número que represente ese motivador ¿está bien? perfecto muchas gracias ¿cómo copió el post-it? control c control b ¿cómo copió el post-it? ¿María Mercedes? sí, sí control b yo tengo un problema estoy en el teléfono lo que pasa es que en la computadora todavía está un poco fallo en mi internet y aquí en el teléfono no me deja seleccionar nada no sé cómo hacerlo desde aquí no te preocupes Ingrid muchas gracias solo me gustaría que puedas ver estos motivadores y que puedas identificarte con cuál de ellos es el más importante para ti María Mercedes como ves ya estamos moviendo ahí está tú también voy a dejar algunas copias sí, buenísimo gracias logré logré entrar logré entrar desde mi teléfono ahora no sé no 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 me deja eh eh intervenir en cada uno de los post-it eh Frank dale Franklin no te preocupes eh puede pasar esto así que no hay ningún problema si si no igual luego te vamos a a pedir que que abras micro y que me comentes rápidamente cuáles de estos son los motivadores lo que sí te pido ve viendo por favor cuáles son los motivadores que tenemos acá me avisa si los ves muy chiquitos o si los ves bien en todo caso lo que también puedo hacer es escribir estos motivadores en el chat para que sepas cuáles son me avisan cómo van ya casi vamos terminando ¿cierto? a los que pudieron entrar ahora les voy a explicar el por qué de esto o el cómo lo hemos utilizado cómo lo utilizo con equipo cómo esto les podía qué es lo que les puede dar leí en el chat los los 10 motivadores vamos a ver vamos a ver ¿Sí? ¿Terminaron? Sí, más o menos. Ya estos retos con estas herramientas tecnológicas nos ayudan a... Estos para mí son espacios seguros. Aquí todos equivocamos, tranquilos, nos renegamos, no importa. Pero de acá ya aprendemos a que en otro lado vamos a tener toda la interactividad necesaria para ayudar a otros y aprender más. ¿Por qué yo completé todos los números y no salen acá en la pantalla compartida? ¿Sí? ¿Sí que están, Maritna? ¿Sí? Perdón, Maritna. Sí. Ah, me falta acá uno de... En honra y en poder no hay. Lo último puse eso. Está genial. Está genial. Yo finalmente pude entrar, pero bueno, sé que no puedo teclear, ¿eh? ¿Ah, sí? Puedo hacer una prueba. Sí, a ver, puedo teclear, pero verás. Ah, sí, porque acá estás Paco. Ahí te veo. Paco, ¿y por qué te pasa eso con un mural? ¿Qué te pasa con un mural? Sí, ¿puedes, Paco? Mira, acabas de copiar una... Sí, eso sí puedo, pero mira, mira. Y le das doble clic. Y es justo que he puesto Jorman, ¿no? Sí, sí. Bien. Y ahora... ¿Qué significa? Bueno, parece que me está dejando. A ver, ¿qué hace? Ya te quiere, ya te quiere. Ya está. Bueno, pues hace... Otro logro. Hace un mes y algo por última vez. Vale, genial. Bueno, yo tenía mi lista puesta ahí para que me lo pusieras tú, pero ya lo hago yo, ¿eh? Perfecto. Entonces vamos comentando rápidamente. Entonces, como les comentaba en la presentación, ¿están viendo ahora la presentación, cierto? Dejaron de ver mi parte de compartida. Perfecto. Lo que nos decía acá era, ¿no? ¿Cómo el compromiso de los empleados? ¿Qué es? ¿Es intrínseca o extrínseca? ¿Un poco de uno, un poco de la otra? Y realmente no lo sabemos. Porque realmente no hay respuesta. Yo no sé para alguien qué tan intrínseco o qué tan intrínseco puede ser. Lo que sí sabemos es que hay cosas que tenemos que cuidar, que son a las personas, pero ¿cómo sé cómo cuidar a cada persona en especial? ¿O cómo cuidar a un equipo? ¿O qué cosas similares tiene un equipo? Estos motivadores te ayudan a ver eso. Colocas esos 10 motivadores, te reunes con tu equipo, y lo que haces es, en una escala del 1 al 10, coloca qué es lo más importante para ti con el número 1, y lo más importante con el número 10. Entonces, por ejemplo, voy a compartir acá, para Elena lo más importante, por ejemplo, son las, la curiosidad. Elena es una persona muy curiosa. ¿Eso qué me ayudaría a mí? A que cuando haya un trabajo que tenga que ver con investigación, con algo así, yo sabré que Elena, de repente, va a ser la persona más indicada para ello. ¿Por qué? Porque eso la motiva a ella. Y si algo la motiva, obviamente lo va a hacer con muchas más ganas. Entonces, ese motivador, este moving motivator, activa eso, ¿no? Habilita el que tú conozcas qué cosa motiva más a una persona para los trabajos, para aquellas tareas que comienzan a surgir, o para aquellas cosas que nacen, ya sea en una reunión, o ya sea como un compromiso. Entonces, yo sé que temas de curiosidad, que temas de relaciones, por ejemplo, oye, hay que conectarnos, o hay que buscar una alianza con finanzas, estamos peleando con finanzas. De repente, Elena dice, ah, ok, aquí, ya. ¿Qué pasa con finanzas? Oye, Elena, tenemos problemas porque hay fondeo, pero no sale el dinero. Hay financiamiento, pero no inyectan la plata. Ah, ok. Y la verdad es que no nos llevamos bien con finanzas. Ok. Elena, ¿cómo podríamos hacer? Y Elena, de repente, ah, relaciones, personas. Ok, a ver, ya, hay que poner esto así, o sea, no sé. Pero si se dan cuenta, acá la motivación de Elena también son las relaciones. Entonces, genial. Ya conozco un poco más a mi persona, un poco más a la persona que es parte de mi equipo. Y también sé que las cosas que tienen que ver con poder, donde sea mayor influencia, mayor cosa, que si de repente a Elena no le va a gustar tanto, entonces yo sé que Elena, para estas cosas, no va a considerar esto como algo muy positivo, o que la motive mucho a hablar del poder, o de cómo decirle a otras personas, por ejemplo, no lo sé, obviamente viéndolo de un aspecto negativo, decirle a las personas qué tienen que hacer, cuándo tienen que hacerlo, y cómo tienen que hacerlo. De repente eso con Elena no va tanto. Entonces Elena puede decir, no, a mí eso no me motiva tanto, pero tú me pones a mí en curiosidad y en relaciones, y yo voy a darlo todo. Ah, perfecto. Ya tengo una persona en mi equipo, y sé que la motiva. Por aquí, por ejemplo, María Mercedes, lo más importante para Mercedes, en este caso es la maestría. Entonces aquellas cosas que tengan que ver con nuevos desafíos, con competencias, que estén dentro de sus capacidades, a María Mercedes va a ser como que mi promotor, mi promotor oficial en maestría. Ah, un nuevo reto, una complejidad en el trabajo, María Mercedes puede ayudarnos a hacer eso de una mejor forma. ¿Por qué? Porque eso la motiva. Es lo que en este momento, ella comenta, que ella escribe que le motiva. Otra cosa que motiva a María Mercedes, y que nos puede ayudar, es la libertad. Entonces, por ejemplo, en libertad, no dice, soy independiente de otros con mi propio trabajo y responsabilidades. Soy independiente. Entonces puede hacer cosas donde obviamente yo sé que tengo la libertad de poder hacer esto de forma tranquila, sin mucha presión, sin que me estén controlando todos los días, sin que me vean cómo vas. No. Entonces, yo sé que en libertad a María Mercedes la motiva. Mientras yo más libertad le pueda dar a María Mercedes, puede que el trabajo de ella sea mucho mejor, porque ella se siente más tranquila en eso. Hay personas que trabajan mejor solas. Y otra vez, y eso no está mal. Yo quito mucho los adjetivos de está bien o está mal. Es simplemente que para esa persona le funciona. Y si a ella le funciona trabajar sola y la libertad está bien, perfecto. Ahora yo sé cómo más o menos lidiar un poquito mejor con María Mercedes. Qué cosas puedo gestionar con ella y cómo puedo ayudarme. Y de la misma forma, tengo aquí un comentario. Ah, Ingrid nos comenta, para Ingrid, por ejemplo, lo más importante es primero el orden, luego la maestría, lo que más la motiva, la curiosidad, las metas, libertad, y finalmente también poder y aceptación. Puede que ahí encuentres también un patrón dentro de tus equipos, donde veas que muchas personas están menos motivadas por el poder, entonces sabes que ese equipo es un equipo que está más orientado hacia la comunidad, hacia las personas. A mí no me importa cuánto poder tenemos, a mí lo que me importa más es cómo como equipo logramos cosas, cómo colaboramos, cómo aprenden otros, cuál es el orden, que haya también reconocimiento, que hayan metas, que haya estatus, por ejemplo, muchos también el estatus es como que, nada, ocho, diez, o sea, estatus es lo menos que nos importa si haríamos una lectura de este equipo, o sea, de estas personas que hemos colocado. Entonces, esa es la forma que Muy Motivertos te ayuda a habilitar y a conocer mejor cuáles son los motivadores de las personas y cuáles son en general el motivador más bajo, más alto de tu equipo, donde tienes que buscar qué actividades, qué tareas le das a este equipo y que sabes que la van a motivar y que van a hacer que logren las cosas con un mayor interés, con un mayor propósito. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció esta herramienta? Rápidamente los invito a que abran micro y ustedes mismos comenten. ¿Cómo creen que les puede ayudar esto? ¿Cómo lo aplicarían? Germán, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo haces para el entendimiento del motivador? Porque si a mí me dices, por ejemplo, libertad, si leo eso, no necesariamente voy a entender lo mismo que estoy entendiendo Paco, Elena, Marinel, o sea, sin una previa de contexto, ¿sí? O cuánto contexto es necesario para que homologuemos, ecualicemos el entendimiento por el motivador. Buenísimo. Lo que yo, Carolina, en este caso, o lo que me ha funcionado hasta ahora, porque no necesariamente se va a ver todos, es, primero presenta los 10 motivadores, presenta los 10, y les explico qué significa cada uno. La aceptación. La aceptación significa esto, todos check, ah, ya, ok, a eso te refiero a aceptación, sí. Libertad, libertad significa esto, todos check, sí, libertad, listo, ahora coloco los 10 y ahora sí votamos. Es así la mejor forma en que me ha funcionado de hacer esta práctica. parte por, por obviamente decir poder, porque sí, puede que yo lea poder y para mí sea poder de más, poder de yo tengo poder sobre otros, o poder de, de como equipo, todos, o a mí me interesa el poder, o sea, no lo sé, ¿no? Partemos por la explicación de cada uno de los motivadores, en la página está la explicación de cada uno de ellos o la referencia, e igual, tú puedes adaptar estos motivadores a una explicación equilibrada para que tu equipo lo entienda y cada uno vaya en base a un mismo ritmo, ¿no? Es así como la, le ha aplicado a Carolina y, y me ha ido bien, me ha, las personas se han sentido cómodas con los, con cada uno de los statements, con cada uno de las, de las frases y en base a ello hemos podido hacer una votación más, este, más consciente. ¿Alguien más que, que quiero compartir? ¿Cómo, cómo ve que eso le puede ayudar? ¿Cómo cree que eso le puede servir? ¿Qué me parece bárbaro como mapa? Perdón, Marinel. Sí, no, no, lo mismo que dijiste, o sea, es poner el sistema de creencias, ¿no? El sistema de valores, es como poner, es como mostrar el mapa de cada uno, ¿no? Porque, como te ha constituido el sistema de valores de cada, de todos y este, conociendo, es como que te permite conocer más a la persona y en función de organizarnos como equipo. ¿Qué valoro yo más? ¿Qué valoras tú más? Entonces, ¿dónde? Entonces, por supuesto, me hace saber también dónde vas a rendir mejor porque te sientes más conectado y dónde yo voy a rendir mejor porque me siento más conectada. Entonces, tal cual como dices tú, es un mapa magnífico. Buenísimo, qué bueno que te sumen. Ahora sí, Elena, rapidito, cuéntanos algo de repente adicional, un pensamiento tuyo. No, lo que coincido con Marinel, de que acá no hay nada ni bien ni mal, por lo tanto, es como la libertad de decir, bueno, si te motiva el poder que en este grupo fue algo puesto como en último lugar, bueno, no quiere decir ni que esté ni bien ni mal. Nosotros, dadas las características que tenemos, seguramente coincidimos. Pero puede ser que en una organización no. Y bueno, está bueno eso como para, es un dato, es una información. Y con esa información, bueno, de alguna manera manejarla para que se dé más armonía dentro de un equipo. Porque en definitiva queremos que todos se sientan bien y que puedan y que puedan manifestarse con su mejor versión, como decía. Entonces, si es el poder lo que te motiva, bueno, ¿serás la persona indicada para estar en este equipo o no? ¿O bueno, qué hago con esta información para armonizarlo a esa persona en el equipo? Muchas gracias, Elena. Por ejemplo, acá Paco como su motivador más importante es la meta. De repente, Paco, algo repito que nos puedas comentar por qué el motivador sería la meta. Bueno, estoy con lo que decía Carolina, de que hay que entender lo que significan las palabras. yo cuando puse en el chat puse meta en tanto que propósito. Para mí es lo más importante. Lo más importante es, tengo la suerte de que mi propósito evolutivo y el personal y el de la organización coinciden casi plenamente. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Coincido también con lo que decían tanto Elena como Marinel de que tienes un mapa muy interesante. Nunca había usado esta herramienta. He usado otras. He usado el de la edición o que he usado la matriz de competencias que la tienes ahí al lado. Pero esta no la he usado nunca porque siempre he tenido la impresión de que a las personas bueno, de que en realidad esto, muchas de estas cosas son valores y lo decía, por eso comparto lo que decía Marinel, que esto es, ves un sistema de valores y ves ese mapeo que decía que decía Elena y ves bueno, no sé, yo veo por ejemplo el de Elena y veo que es muy coincidente con el mío y a lo mejor en lo que no somos coincidentes es porque no hemos entendido la palabra de la misma manera pero y con otras personas veo que hay mucha coincidencia. Ese mapeo es muy interesante. Pero nunca he trabajado con la herramienta porque siempre he trabajado con valores. Siempre he trabajado con valores y he trabajado diciendo cuáles son los cinco más importantes para mí y cuáles son los cinco no negociables. y ves los de las otras personas y ves también la correlación o sea que consigues el mapeo y lo haces desde una perspectiva más amplia que cuentas pues si estás hablando de Simon Dolan con su escala de valores son como 58 si no recuerdo mal si hablas de Barnett pues son también como 80 o sea que tienes más donde elegir. A mí me parecía limitado el método de Jorgen Apelo en este sentido por eso nunca lo apliqué y como no lo apliqué no había advertido lo que estamos ahora comentando pero coincido en que tiene que ver con un sistema de valores quizá por eso yo me fui a valores directamente. Dale Paco muchas gracias Carolina tú colocaste libertad ¿qué es lo que a ti te traía ese motivador o qué es lo que te hizo representar? Yo más que no sé si lo entendí bien cuando lo comentaste tú que estamos puestos desde la individualidad yo no leí tanto los globitos entonces para mí libertad es hacer libremente cosas y diseñar crear y traer no bajo ciertos patrones o sea es como quitar límites y negociar cosas y tenemos la libertad de ir moviendo y generando bordes más que límites por eso para mí la libertad donde yo puedo también ir eligiendo momentos equipos temas donde quiero poner mi atención genial perdona lo que decía si tengo una escala de 52 58 80 valores puedo elegir innovación o puedo elegir creatividad y entonces es a lo mejor mi concepto de libertad dentro de una organización ¿me explico? porque yo puse valor 5 porque bueno me gusta mucho ser libre pero también en un equipo mi libertad acaba donde empieza la de la otra persona entonces no sé sigo pensando y no quiero con esto hackearte el taller sigo pensando que los valores son la parte más esencial de esto pero que bueno y esto seguro que lo compartimos todos o sea el mundo no se acaba con management 3.0 ni con TG Redes ni con Teoría U ni con Agile ni con ninguna metodología o sea al final cogemos porque las herramientas son facilitadores cogemos lo que nos viene más a cuento estaba pensando en un taller que tengo que hacer bueno de hecho cuatro talleres que tengo que hacer en septiembre y que a lo mejor hasta me venía bien fíjate porque el tema de valores en ese contexto es como más largo y más difícil en 40 personas ponerlas en común que participan en cuatro talleres o sea que le estoy viendo ventajas pero pero bueno habría que trabajarlo más sí totalmente como les digo yo soy ese marco esa herramienta la presento como es como lo que nos trae y obviamente es es un medio es solo un medio al igual que te he dicho al igual que TG Redes que muchas cosas son medios para lograr resultados no son del todo como decirlo no son fórmulas porque si no también perderían su sentido imagínense que nos pongamos a hablar de fórmulas para las empresas es algo que para mí no no me cuadra mucho cuando me dice sí en esta empresa el modelo A funciona muy bien aquí funciona el modelo B oye pero el modelo B funcionaba el 24 de febrero hoy es 25 ¿qué hacemos hoy? hoy ya cambió todo hoy es 15 de agosto hoy hay pandemia y ahora ¿qué hago con la fórmula? y es que en esencia lo que lo que a mí me atrae y me llama mucho de todas estas cosas es que conocer cuál es el trasfondo y lo que te trae la herramienta por ejemplo aquí hay 10 motivadores yo en mi espacio y como equipo de repente se me ocurre y algo que también he hecho es ¿cuáles son nuestros valores? primero que queremos que nos identifican ah yo como equipo hago un Team Canvas y me identifica ese es mi propósito esos son mis objetivos y esos son mis valores como equipo ok y estos objetivos ¿a cuál de uno de nosotros le importa o se enfoca o le tiene un mayor interés? ah mira a mí me importa más esto y me importa más esto de forma personal y ahí lo que tienes es otra vez un nuevo marco con tus propios valores con tus propios motivadores obviamente eso sería muy ad hoc muy a lo tuyo que puedes hacerlo por supuesto porque a la larga lo que te trae estas herramientas o estas técnicas y es lo que a mí me gusta o lo que comparto es mira cómo lo hacen ellos cómo hacen 10 cómo hacen personas cómo hacen votaciones y cómo eso te ayuda a construir y a entender la esencia de un equipo y hasta identificar un patrón y ahora tú toma ese fondo no tomes la forma toma el fondo y llévalo a un contexto donde a ti te funcione a mí me funcionaría de repente Elena dice oye Yoron a mí me encantan los 10 yo quiero utilizar los 10 y hacer una hipótesis con mi equipo perfecto Paco dice oye de estos 10 me ha dado una idea creo que voy a hacer 5 nada más pero nuevos con mi equipo perfecto Paco valido son hipótesis todo para mí parte de que hay hipótesis que validar y que ir experimentando con nuestros equipos porque cada uno tiene una presencia holgura y experiencias distintas así que lo que mejor te funcione bienvenido sea así que buenísimo buenísimo que nos haga reflexionar porque a la larga me encanta eso a mí me encanta que cuestionemos las cosas porque hay muchos talleres que muchos años pueden decir que es todo es alegría todo es flores todos le tiramos como que la carita bonita nos vamos a la foto aprendimos esto oye pero y nadie cuestionó que cómo ese método realmente aplica en tu contexto si realmente tiene resultados si realmente lo han hecho en la realidad o sea en la realidad con personas reales te ha funcionado es eso lo que yo me llevo mucho de cuando trato de explicar algo porque sinceramente es fácil hacer un taller es fácil leerte un libro y explicarlo desde mi modelo mental pero aplicarlo llevarlo compartirlo tenerlo con otras personas es ya algo maravilloso Elena ¿quieres compartir algo? No quería compartir la vez de forma presencial a esto que nos dieron las tarjetitas porque cada una de esas es una tarjeta cada una de cada un motivador es una tarjeta entonces nos dieron a cada uno los diez motivadores para que los coloquemos así como en orden en el orden de cada uno como dijo Jorman y después nos comparábamos con otros compañeros y ahí sacábamos conclusiones y estaba bueno eso en el presencial es más o menos como esto nada más que lo que movíamos eran las tarjetitas pero fue muy interesante ese momento así que bueno para validar esta herramienta me pareció buena gracias y en equipo no sé por ejemplo de 30 30 personas ¿se recomienda hacer grupos? ¿cómo te ha resultado en la práctica como para abrir una conversación que entre 30 no se hace muy buena online? cuando tuve uno uno grande con un equipo y lo primero que hicimos fue ver estas prácticas o sacar uno de los motivadores y hacer este uno, dos, cuatro, todos ustedes conocen uno, dos, cuatro, todos de sus tres liberadoras entonces lo que me funcionó fue que para que nadie se quede callado y sea muy aburrido primero que entre cada equipo vayan compartiendo ¿no? cuatro, cuatro, cuatro y entre ellos compartían y ya quedamos como que en una sola maqueta entre todos dijimos ok eso es lo que nos representa como equipo y como de forma personal ya cada uno mencionaba tus tres más importantes no mencionaba los diez porque yo sabía que eso iba a ser una bolada así que fue como equipo que es lo más importante para nosotros y cada uno de forma son tus tres más importantes ah ya para Jormann a mí yo yo voy a siempre matar por o a mí me encanta la libertad la curiosidad y la meta Jormann hizo eso siempre a mí dame esas tareas esos trabajos y yo estoy feliz a mí dame trabajo pero dame libertad yo tranquilo avanzo obviamente te voy a dar un resultado y como equipo ¿qué es lo que nos funcionaba? era un equipo no eran treinta eran veinte personas uno, dos, cuatro, todos entre todos quedaron al final de que lo que más nos representaba a ellos era este para este equipo era el orden era el orden me dijeran yo sin orden no hay nada sí entre ellos era como que dijeron yo sin orden no, nada tiene que haber orden primero perfecto si este equipo dice que es el orden el orden no representa entonces y era cierto realmente eran muy ordenados tenían todo en una wiki o sea había cosas pero eso salió de ellos y después sus tres más importantes que es como que vas adaptando la herramienta a cómo te ayudas la información para personas ¿no? y algo que quiero hacer un hincapié y que también es un punto importante es esto de acá te puede funcionar bien al inicio cuando son personas que no tienen ni siquiera idea o no han compartido en ningún momento espacios co-creados espacios donde cuáles son sus valores o sea con equipos que no tienen absolutamente nada te funciona muy bien como punto de partida conforme vas avanzando sí puede que llegues a cuestionar más cosas más cosas y ahí vas a tener que adaptarlo o crear tu propio escala ¿no? ese es un buen punto que ustedes trajeron y que me hacen recordar entonces para sintetizar esta herramienta cuando tengamos equipos que no tienen mucho conocimiento o no han tenido una co-creación de valores no tienen ni siquiera un team canvas donde hay un propósito objetivos ayúdalos a que con esto partas porque esto al toque te visibiliza cosas que las personas están trayendo y ya vas como que metiéndole un ritmo a la co-creación luego explica claro obviamente qué significa cada una de las tarjetitas o qué es lo que tú quieres como equipo definir en cada tarjeta relaciones poder maestría luego haz que cada uno de ellos se exprese porque aquí escuchas la voz de todo como ven en el panel está vemos a Elena vemos a Marinel Paco, Carolina ah voy viendo qué le gusta cuál es su motivación cómo yo puedo ayudar a hacer crecer ahí nos decían en las lames anteriores el rol de la gerencia el rol del líder es cómo ayudas que esa persona se desarrolle pero para ayudarlas hay que entenderlas hay que escucharlas y también puedes ver al final de forma holística un patrón de que oye ok este equipo veo que tenemos más foco en esto de repente tú vas a otra área a otro equipo y en el área de finanzas sus movimientos son totalmente distintos y dices ah mira a ellos les gusta más el reconocimiento ven más la honra como algo importante de repente a ellos hacer un kudokar es lo que más les gustaría que una vez al mes al menos haya el mayor logro entonces ves que hay cada característica en equipo pero a la larga la herramienta solo es un habilitador para transparentar información y eso es para mí una de las cosas más valientes eso es eso es eso es con los movimientos diversos entonces ya experimentamos un poquito ya cuestionamos la herramienta ya perdimos de la herramienta y ya tenemos un feeling al menos de cómo podría llevarme esto o al menos estas la composición de la herramienta para cómo yo la aplique en mi espacio y si tengo equipos muy nuevos apóyate de esto que seguro que te va a dar información importante para seguir co-creando y creando nuevas herramientas ¿sí? chicos son más de las 9 y nosotros podríamos seguir acá seguro sin darnos cuenta tranquilos yo todavía tengo hasta las 9 y media bueno en Perú sería claro 9 y media de la mañana ustedes cerramos con 21 minutos más o 20 minutos más para cerrar bien esto de aquí esta explicación o o qué es lo que me comentan o nos vamos ya cerramos una vez doy un pitch final y nos vamos ¿qué dicen? ¿existe la posibilidad de aprender alguna otra herramienta? sí de hecho justo tengo explicación justo versioné estas cuatro que me parece a mí como que la de un mayor resalte y que las puedo explicar rápidamente y eso no si el resto de los compañeros ¿qué dicen? sí, sí esa es una de Elena sí Carolina Marinelchak Franklin Ingrid sí perfecto dale genial entonces este de acá es algo que nos comentó justo hace un rato Paco que es el delegation poker ¿no? el delegation poker te ayuda mucho también como ven acá están sus cartitas estas son las cartillas que que se trata de cómo en un equipo qué cosas vamos a delegar qué cosas vamos a preguntar qué cosas aconsejamos qué cosas acordamos como equipo qué cosas consultamos qué cosas hay que venderle al equipo o qué cosas hay que decir es decir quién toma la decisión quién esta esta personita con esta gorrita DM es del manager es como que el gerente dice ok para las vacaciones yo lo voy a decidir yo se los diré a ustedes ah ok genial en horarios flexibles yo se los voy a consultar al equipo y luego decidiré pero él aún decide si se dan cuenta y luego decidiré este es el manager y este es el equipo entonces en horarios flexibles imagínense voy a mover esto por acá es una recapitulación en vacaciones el manager dice cuándo son las vacaciones él decide ¿sabe qué? vacaciones solo podemos tomar en enero así que ya vemos cómo nos organizamos pero en enero solo tomamos vacaciones ah ok este es un delegation board de un equipo X en horarios flexibles el manager dice lo voy a consultar pero luego yo decido ojo horarios flexibles yo consulto pero yo decido para las reuniones para quién invitamos o para cómo nos organizamos el equipo decide que eso se va a acordar dice oye ¿sabes qué? cuando haya reuniones hay que acordar quién tiene que estar y quién no porque puede ser que alguien sume o alguien tenga mayor información y no todo lo va a decir el jefe, el gerente sino ponte Juanito Pepito van a ser también los que participen en estas reuniones porque tienen un punto de vista importante un pensamiento sistémico distinto X cosas los valores ¿cómo decimos los valores de nuestro equipo? ah yo como manager voy a aconsejarlo pero el equipo va a decidir cuáles son sus valores ah ok por eso se dan cuenta acá la cara de esta personita pasa a ser como que más adelante ¿no? preguntar en en las métricas las métricas del equipo en las métricas de cómo me voy a hacer en su trabajo decidimos que el manager va a preguntar yo le preguntaría al equipo después de que ellos decidan entonces primero el equipo decide y luego el manager lo que va a hacer es preguntarles ¿no? ok chicos ¿por qué decidieron eso? ¿cómo decidieron esto? ¿en qué basan esto? ah en ABC cosas perfecto o podemos acá poner una nueva ¿qué se les ocurre de algo que sucede en los equipos? ahora tenemos vacaciones reflexiones reuniones valores algo que se les venga a la mente que esté en una decisión de un equipo celebración celebraciones vamos a ver celebración celebración de repente lo que sucede en celebraciones es que el manager lo delega completamente al equipo chicos ustedes decidan cuándo van a celebrar yo no me meto si ustedes quieren celebrar el viernes celebre los viernes todos sus logros de lunes a viernes si celebran una vez a la semana una vez a la quincena perfecto ok oye cuando tenemos no sé retrospectivas estos espacios donde como equipo nos alineamos y nos ayudamos ah eso creo que yo como manager les voy a aconsejar pero el equipo decide cada cuando vende sus retrospectivas ok perfecto entonces ¿en qué te ayuda ese delegation poker? en base a esta escala del 1 al 7 de yo como manager yo les digo qué hacer yo como manager voy a vender o intentaré vender al equipo alguna idea o alguna tarea yo voy a acordar con el equipo tengo arriba mis cartitas del 1 al 7 y abajo todos los tópicos que yo voy a permitir que entren en esta decisión de equipo entonces yo tengo vacaciones puede ser que en el equipo de Marinel diga no las vacaciones las vamos a acordar juntos o entre una negociación y si saben qué no me gustaría que tú este Paco decidas que solo en enero vamos a tomar vacaciones porque creo que nos gustaría también tener esto y Paco dice ok perfecto entonces lo que vamos a hacer es dejemos que nuestras vacaciones las vamos a acordar entonces definimos un día un espacio y el viernes por la tarde definimos cuándas son nuestras vacaciones y como equipo la acordamos perfecto oye horario flexible ¿cómo hacemos? ¿sabes qué? en horario flexible lo que vamos a hacer es yo les aconsejaré en base a los retos que tenemos como equipo yo aconsejaré en base a todo lo que está sucediendo dentro de la empresa pero ustedes deciden ¿está bien? ok perfecto entonces en horarios flexibles lo que va a pasar es que yo como manera aconsejo pero el equipo decide entonces este delegation board te ayuda a ver cuáles son los temas y qué personas porque acá también lo que puedes hacer es colocar el nombre de la persona colocar un avatar ya tú que ahí va a fluir la creatividad pero es qué cosas dentro del equipo las decide una persona qué cosas se delegan qué cosas se acuerdan qué cosas se consultan cuáles se preguntas en base en base a un eje de temas temas importantes vacaciones reuniones celebraciones retrospectivas métricas presentaciones ejecutivas no lo sé va a depender del contexto del equipo qué cosas entrarían en este panel y lo que te ayuda es a visibilizar y a crear con el equipo cómo tomas las decisiones qué les parece qué les trae esto en qué le suma es como construir el marco de trabajo juntos está genial ajá es como que tu modelo mini modelo operativo lo decides quiénes van a tomar algunas ciertas decisiones ¿no? y da claridad ¿verdad? da claridad que creo que es algo que es muy muy valioso en el equipo sí algo que me gusta mucho y creo que también traía hace un momento Paco es que obviamente esto otra vez lo que te hace ah y Elena también lo dijo hace un rato holísticamente es un vistazo es un vistazo rápido de decir qué cosas entran en decisión cuáles se delegan y eso trata el empoderamiento el empoderamiento no trata de de sólo darle poder sino ayudar a esa persona a que pueda ver en qué cosas podemos decidir y cuáles de repente tienen un tema más estratégico por ahora o en qué cosas de repente también no estamos preparados para delegar y ahí también entra la cuestión ¿y por qué no podemos delegarlo? ah ok ahí hay otro trabajo depende de de dónde mires tantas cositas puedes sacar de una sola herramienta ¿qué más? ¿alguien más rápidamente que nos comente? a mí me gusta mucho la herramienta y de hecho la he usado desde que la conozco de una manera prolija porque la primera cosa que consigue es romper el esquema mental que tenemos las personas que está asociado a nuestro estilo de liderazgo y que creemos que delegar delegamos de una manera la que va con nuestro estilo y aquí nos está diciendo Jorgen Apelo hay siete maneras de delegar que además igual que antes me parecía estrecho no veo más maneras que estas siete nunca he encontrado más maneras y funciona muy bien con estas siete cartas la segunda cosa el ejemplo que has traído es muy bueno y está en sentido prospectivo ¿cómo vamos a hacer las vacaciones? ¿cómo haremos las métricas? ¿qué es lo que decía Marinel? ¿cómo nos vamos a organizar como equipo? ¿quién decide cómo conciliamos? lo que sea pero yo lo he practicado también en un sentido retrospectivo vamos a ver qué cosas hemos hecho el último mes y vamos a ver cómo podríamos haberlas hecho mejor o sea se han hecho desde la jerarquía se han hecho desde vendernos la moto se han hecho desde desde dónde se han hecho y esto le ha dado mucho mucho feedback al líder del equipo para ver qué cosas la gente no está conforme con de qué manera del era y me ha parecido también muy poderoso cuando lo hemos practicado así muchas gracias Paco Paco me ha hecho recordar algo justo de la vida real donde queman las papas y era un gerente que decía no yo no tengo tiempo no tengo tiempo para nada pues estoy muy ocupado a ver y por lo tanto decimos voy a mostrar tu agenda si su agenda todo rojo 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 verde perdón decimos ah entonces tú te encargas de todas las elecciones del equipo y cuándo aprende el equipo cuándo desarrollan ellos sus capacidades de poder tú quieres que tu equipo sea autónomo tú quieres que tu equipo sea autoorganizado sí sí es lo que busco y por qué no les permites al equipo que tome decisiones no pero es que y mi rol o sea y algo que nos comentaba era y mi rol yo soy el que debe tomar decisiones y le decimos no tú no eres el que debe tomar decisiones por más que esto te cueste igual felizmente nosotros somos externos y lo que venimos a decirte es aquello que tú no quieres escuchar y es que tú no tienes que tomar las decisiones las decisiones las puede tomar cualquier persona del equipo lo que tú tienes que hacer es ayudar a que el equipo tome buenas decisiones eso es distinto y utilizamos esta matriz ¿no? de delegation poco y fue como que con miedo y con temor para decir qué cosa sí qué cosa no pero te da un nivel de verdad de que la persona comienza a cuando le muestras la cantidad de tiempo que libera para ellos ese tiempo liberado también es es dinero porque todo ese tiempo que libera pasas a dejar de ocuparte en 10 cosas a limitar tu trabajo en progreso y mientras más limitas tu trabajo en progreso mientras más cosas empiezas a terminar más rápido comienzas a avanzar parece esto no es paradoja pero es totalmente cierto no es empezar a hacer es empezar a terminar empieza a terminar lo que tienes para que empieces a hacer porque mientras más cosas le metes a la cartera mientras más cosas le traes al equipo menos cosas le estás permitiendo también que ellos puedan decidir y en las decisiones están los aprendizajes porque a veces uno la riega y la riega muy bien pero ahí es el aprendizaje es un aprendizaje experiencial muy rico bueno entonces ya vimos delegation poker ya vimos los movie motivators rápidamente esto es algo que utilizan mucho para dar o fomentar este reconocimiento que son las kudo cards las tarjetas de kudo es algo que cuando termine una sesión tú puedes estas son cuatro juntas pero cada una es una tarjetita una tarjeta de gracias una tarjeta muy feliz muchas gracias y bien hecho hay como 8 o 10 tarjetas a tarjetas adaptadas a nuevas a otras palabras según tu país es decir tú puedes hacer lo que quieras con las tarjetas acá en Perú te hicimos nuestros kudo cards peruanos que eran como que nuestras jergas nuestras cositas y cuando terminó una sesión tú en el kudo colocabas qué cosa te gustó qué cosa te aprendiste y se lo regala esa persona por ejemplo Paco ha hecho un comentario y yo me siento muy agradecido agarro un kudo de un kudo box o sea hago una cajita meto kudos y hago un kudo y en cualquier momento no importa un evento de repente un día en la noche yo escribo algo y se lo dejo en el sitio de Paco bueno cuando se puede dejar en el sitio ahora se lo dejaré en su buzón en su mail por ahí se lo enviaré pero coges esto le escribes un kudo y se lo envías y es como que imagina que te diga un correo donde te diga oye muchas gracias por participar y por ayudarnos a generar esto ese sentido también de alegría que te genera ver el buzón o ver en telegram un kudo card virtual que te diga oye Paco te excediste de verdad muchas gracias por la experiencia que bonito oye muchas gracias muchas gracias Elena por estar desde las 6.55 de la mañana conectada perfecto oye Franklin bien hecho bien hecho con ese logro con los cafetaleros es como que como ayudas a que la gente también celebre ¿no? ¿por qué? porque muchas veces nuestro propio modelo mental está muy ligado a lo negativo y eso está totalmente comprobado nosotros somos personas muy negativas si hay algo que es negativo y positivo resalta lo negativo antes que lo positivo muchas veces sucede pero es porque también no estamos acostumbrados a celebrar terminamos un trabajo y empieza otro terminas un mes y ya empieza el otro oye pero espera terminaste un mes ¿qué aprendiste este mes? ¿qué te gustó este mes? ¿qué fue lo más importante este mes? ¿qué te dolió este mes? esa pequeña pausa en los equipos desde un manager o desde un facilitador o desde cualquier persona que pueda ayudar a otros créanme que es un hacker pero brutal porque hace dale al equipo media hora de pausa al mes media hora chicos ¿saben qué? todos los viernes de cada fin de mes media hora antes de nuestro trabajo virtual no se trabaja nosotros vamos a dedicar a aprender un poco de nosotros a hacer un escudo o a hacer algo que lo que queramos y se acabó pero ¿y el trabajo? tranquilos dale esa pausa al equipo y vas a ver que el trabajo fluye mejor parece broma parece mentira pero sucede intentémoslo son experimentos entonces para eso nos sirve el escudo card para celebrar un poquito las anécdotas las cosas y todo aquello que aprendemos y también lo que lo que nos enseña que a veces no nos sale tan bien y que no es malo sino que es un aprendizaje pero si no lo celebras si no lo evidencias ¿cómo cómo te vas a sentir de una u otra forma como que reconciliado con lo que sucedió con lo que pasó? ¿cómo sabes que estás aprendiendo si estás leyendo 10 libros y en ningún libro hiciste un corte para valorar lo que te quedó del primero? es eso a veces la acumulación nos gana y no nos damos tiempo para la reflexión y el espacio de la celebración hasta los momentos no están buenos tenemos que celebrarlos porque si no sucedieron algo nos han dejado y finalmente finalmente ya esta matriz de competencias que le explico rapidito ya para cerrar es esta matriz de competencias te ayuda a tener como un termómetro dentro del equipo de cómo estamos en base a lo que queremos lograr por ejemplo esto es una pongámosle me parece cooking bookkeeping cocktails esto parece un bar parece una empresa de cocina imagínense en esta empresa de cocina yo tengo en la parte de arriba en este eje horizontal a las personas que forman este equipo vamos a ponerle este que es un equipo de cocina en el equipo de cocina está John, Emma, Liz, Matt y Sue ¿qué es lo que se llama? Sue están esas personas en la parte de abajo están las habilidades o las competencias que yo necesito para que este equipo funcione bien una de las competencias para mi cocina es que yo tengo que hacer cocteles ok el rojo significa que somos novatos en cocteles el amarillo significa que somos intermedios en cocteles y el verde es que hacemos y tenemos mucho conocimiento sobre cocteles y experimentamos creando nuevos cocteles es como que el básico el intermedio y el avanzado obviamente y aquí entra otra vez lo que nos traía hace un momento este Carolina sí lo que nos traía Carolina hay que explicar y medir qué es básico qué es intermedio y qué es avanzado porque para que un equipo es básico para otro equipo es totalmente distinto básico así que hay que partir porque es básico intermedio avanzado de coctel entonces tengo que John es básico en cocteles tengo que Matt es básico en cocteles y Sue también es básico en cocteles Liz ya está intermedio ya conoce más de cocteles ya hace cocteles sola ella solita puede para preparar sus cocteles un long island se puede hacer Liz tranquila y Emma y Emma Emma ha inventado ha inventado el cóctel el Machu Picchu Emma hace Machu Picchu y nadie sabe cómo es el Machu Picchu y Emma lo hace muy bien es un experto en cocteles entonces esta matriz me dice que yo en cocteles tengo un experto y tengo a un inter y perdón esta matriz me dice yo para cocteles necesitaría un experto y un intermedio después las personas pueden estar novatas o no importa porque parto por establecer cuál es el tema que necesito y cuáles son las necesidades que tengo ah yo necesito dos cocteleros power uno que sea muy avanzado y un intermedio y luego el resto del equipo puede ir aprendiendo y justo da la coincidencia de que así es Emma es una experta y Liz es un intermedio entonces ellos nos ayudan a sostener ya todo perfecto en un equipo convencional por ejemplo un equipo de no sé un equipo de contabilidad me invento la primera parte dice balance general yo tengo que tener en balance general a un experto mínimo a dos expertos porque esta empresa necesita no sé generar balances de una forma muy distinta y nuestro sistema es muy complejo y hacemos muchas cosas necesito expertos y tú haces la misma matriz para contabilidad necesitan ellos la competencia que necesitas es en balance generales y tienes a tantas personas y cuántas personas necesitarías con un expertise mayor o con un expertise menor y en base a eso nos catalogamos acá hay otro por ejemplo para el customer service para el servicio al cliente yo necesitaría con cinco intermedios yo estoy bien y en este caso tienes a un avanzado y a cuatro intermedios entonces tienes más de lo que necesitas perfecto en esta parte es como que haces un check es un sondeo para la cocina yo necesito a dos expertos y un intermedio ah mira hay acá evidencio como lo que vencamos en movie motivators o en delegation poker dentro de mi equipo tengo a dos novatos tengo a dos intermedios y un experto pero yo necesito dos ah pero entre los intermedios puede que me haga un experto pero no sé si siempre si siempre no va a depender entonces lo que te ayuda a ver esta matriz de competencias es qué capacidades tienen las personas que están en un equipo respecto a unas competencias pasas que tú necesitas para que ese equipo logre excelentes resultados o logre todos sus objetivos se dejó entender más o menos las matriz de competencias nombres los temas que necesito y cómo estamos en habilidades y de ahí cuál es el valor de esto de acá a acá sale por ejemplo si yo veo que mi equipo está bajo en facilitación si mi equipo está bajo en marketing si está bajo en entendimiento de métricas ahí me genera a mí otra vez esto es una visión oye tengo que darle más punche a Liz oye tengo que ayudar a Jorman en herramientas de facilitación oye tengo que darle a Paco mejores herramientas de marketing o tengo a una Elena que es una experta en Customer Service oye pero si Elena se me enferma ¿qué pasa con el equipo? ah verdad no tengo un solo experto y si Elena no está esta matriz te ayuda mucho en eso a ver a visibilizar las capacidades que tiene tu equipo esto se conecta muy bien con planes de desarrollo con planes de cómo ayudas a un equipo a generar este plan de acciones para ver y basarlo en desarrollar personas para que mejores competencias y logres objetivos esta matriz me ha ayudado muchísimo en muchos aspectos es un calibrador muy power también y te ayuda también a saber qué cosas necesitan porque hay que partir por ellas entonces ¿qué tal? ¿qué les parece finalmente esta matriz? alguien que no haya hablado creo que Franklin y María Mercedes que ya al último no los escuché ¿qué tal esta matriz? ¿cómo cree que los puede ayudar? no, mira a mí me parece a ver yo diría que vale dale Marce Franklin se puso en miedo bueno a mí en general estas herramientas las cartas esta matriz me parecen herramientas poderosas para el equipo ¿verdad? especialmente para el equipo para darnos una visibilidad de cómo estamos cada uno por ejemplo esta matriz y si la ponemos visible también ¿verdad? y a mí digamos si yo fuera el líder del equipo también me ayuda a saber cómo desarrollar también a las personas y con qué cuento gracias María Mercedes gracias gracias a ti me tengo que retirar no, yo diría que todo está sí, dale dale Franklin que ahorita María Mercedes entonces ya María Mercedes muchas gracias cuídate mucho a ti muchas gracias me parece bien adecuada pero siempre y cuando se haga un uso racional de ella y por supuesto que haya una constante evaluación de la efectividad de las mismas por ejemplo cada seis meses vamos a revisar la matriz de competencia para ver las personas si pasaron a tener el nivel de experto o por decir el ejemplo que tú utilizabas si ya en el equipo de contabilidad ya hay muchas más personas que están expertas en el área de balance igualmente igualmente en la delegación de poder que yo le llamo siempre hay ese temor pero evaluemos en seis meses a ver cómo estaba esa matriz que hicimos inicialmente cuáles han sido los resultados y debemos a ver qué podemos ir cambiando para flexibilizar esas competencias todas las matrices me parecen excelentes pero que no puedan ser una camisa de fuerza sino que que haya que estarla evaluando permanentemente totalmente franklin muchas gracias sí de toda la matriz a mí también me parece que haces una matriz y si no cierras con plan de acción queda en nada y ese plan de acción luego cuál es la recurrencia termina hasta cuándo va a durar ese plan de acción un trimestre un semestre ok y luego otra es nuestra matriz para como que revivir cómo estamos desde un punto de partida hacia un nuevo estado B o un estadio por decirlo con mayor experiencia y muy aprendizaje y poco a poco a ir de eso se trata estos feedback de estos feedback loops de mucho yo hago algo experimento un tiempo pero tengo que medir los resultados aunque a ver eso no está funcionando porque si no me funciona hay que mejorarlo hay que cambiarlo quiero pedirles disculpas porque me he tomado más de media hora ya también ese es lo malo de mí creo que cuando me meto en algo y me pongo a hablar a hablar ya me doy me pongo a hablar y ya se nos olvida me olvido de mí ya digo pucha que ché mientras más compartimos dale 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 y luego oye verdad ya es una de la tarde hay que almorzar así que nada hagamos rápidamente un check out de dos cositas uno que aprendiste y dos que te llevas así que se la paso a Ingrid para que empiece Ingrid que aprendiste que te llevas y luego se la pasas a otra persona por favor aprendí que puede ser muy que debe haber bastante plasticidad en el trabajo es decir ser muy flexible que no está todo inventado que debe ser más enfocado a lo humano que con base en la información que nos estás dando podemos organizar nuestras metas de acuerdo a lo que yo necesite en el trabajo en mi proyecto en mi empresa es decir si lo que quiero son ventas voy a poner a los que tienen más necesidad de poder si lo que quiero es algo más enfocado a lo humano a lo social ah bueno pues me voy con los que tienen menor marcada esta necesidad los que quieren más enfocados a la curiosidad etcétera entonces repito hay que ser más flexibles ¿no? y no estar casados necesariamente ni con el sistema vertical y a lo mejor tampoco es tan necesario o tan funcional el sistema horizontal gracias creo que eso es todo ¿quién se lo pasas para poder escuchar qué aprendió y qué señor? yo se lo paso a es que déjame ver los nombres a a mi compañero a Elena Elena ¿qué aprendiste y qué te llevas? bueno me aprendí un montón de herramientas que las había visto así medio como al pasar me llevo como la posibilidad de poder aplicarlas concretamente y súper agradecida especialmente a ti y a todos los compañeros que agregaron un montón de cosas y que se prestaron para estar todo este tiempo compartiendo y tan linda así que gracias a todos ¿a quién se lo pasas Elena? y se lo paso a Paco bueno yo aprendí muchas cosas muchas muchas la primera en orden cronológico fue que Elena coincide también en esto conmigo que las soft skills las llama habilidades esenciales bien por eso bien por eso y tengo mucho interés en eso después bueno he aprendido de todos no sabía que Venezuela tenía café y me congratula y me gusta mucho y además me encantan los cafés de altura más afrutados y esto ahí tiene que ser increíble muchas cosas muchas cosas con lo que más me quedo para no alargarme bueno es con la calidad humana y con los conocimientos de todos y como nos nos unen el la práctica que hemos hecho nos ha visto ese mapeo que que hay unas coincidencias tremendas más allá de esa cuestión de semántica de como hemos entendido libertad como hemos entendido pero las mismas cosas me encantaría pensar que es que esto son verdades esenciales que que nos unen a los humanos y estoy seguro que nos unen al 80% de los humanos que nosotros representamos más a los humanos que Trump y compañía vale y me quedo también con ganas de que la matriz de competencias la hagas a una escala maravillosa dentro de Tejerredes para ver porque Tejerredes desde hace un tiempo para acá y además Elena también ha sido en esto copartícipe y luego Marinel también con el tema de Teoría U al principio y abunda sobre lo que decía antes que no hay un solo método ni un solo sistema a mí me gusta por lo holístico Teoría U pero hay herramientas de Teoría U que nunca he encontrado la ocasión para aplicarlas y sin embargo no me he certificado como ha hecho Carolina que también estamos en Teoría U juntos pero no me he certificado pero he usado muchas herramientas de Jorgen Apelo después de leer un par de libros suyos y de estar suscrito a la newsletter y demás entonces empezamos con Teoría U después pasó lo del otro día que hicimos el taller porque surgió espontáneamente talleres online donde además pues Jormen aportó una barbaridad y yo aprendí también y ahí tenemos esa infografía para que se quede para todas nosotras y la pulamos un poco mejor yo voy a meter un par de cosas y volveré a actualizar pero creo que también podríamos hacer esto hacer una mega matriz de competencias para ver quién de qué sabe la gente qué le preocupa la gente qué cosas querría hacer y así mapeamos las 188 personas que hay ahí quién puede aportar quién desea ser aportado quién puede contribuir de una manera o de otra esto sería maravilloso no sé si se ha hecho alguna vez en esa escala 188 personas aunque solo participe en 100 pero sería la pera sí hasta lo no lo he visto la verdad y sería muy interesante muchas gracias Paco ¿a quién se lo pasas? se lo paso a Marinel que me está sonriendo una maravillosa está genial esa idea de Paco este que bueno nada agradecer el espacio este es espacio de son espacios de crecimiento creo que no se puede evaluar no se puede no se puede poner valor este y que me llevo mira me llevo una una cantidad de ingredientes este con una libertad de mezclarlos y de utilizarlos para hacer cualquier cantidad de recetas ¿sí? la 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 flexibilidad quizás con la que mostramos mostraste y todos colaboraron a cómo se pueden aplicar cómo se pueden mezclar este pues te da o sea las multiplicas fueron cuatro pero si tú ves cómo las puedes utilizar se te transforman como en ocho en doce herramientas entonces este y si hacemos lo que dice Paco con la matriz yo no me imagino lo que lo que podemos construir entonces este muchísimas gracias muchísimas gracias por el espacio por sus contribuciones y por su tiempo y Paco vamos por eso yo creo que sería increíble intentar este hacer esa matriz ¿se lo pasa a Sam Marina? Carolina a ver estoy súper sorprendida de las horas que han pasado lo entretenido que he estado al fin aprendo algo que entiendo y te agradezco Jorma en tu claridad porque a pesar de que hice la certificación del del foundation no logré entender la matriz de competencias la columna de lo que necesito no logré entenderlo y tú en menos de cinco minutos ¡pum! cae así que te lo agradezco un montón y me llevo me gustó mucho como Paco le da la vuelta me gusta ese término que tienen ustedes de darle la vuelta a la tortilla encuentro que con la matriz o sea con el delegation que le dio la vuelta y cambió la pregunta y invitó a otra reflexión me inspira me llevo ideas para aplicar en un desafío que estoy haciendo con una empresa así que muchas gracias Franklin sí solo Franklin gracias Carolina ok bueno yo de aprendizaje esto me reafirma lo que siempre he dicho hay organizaciones empresas que quieren cambiar pero entonces empiezan como a preguntarse que metodología utilizar que se yo pero no están conscientes de que es realmente lo que quieren entonces generalmente me ha pasado nos contrata por ejemplo recursos humanos pero entonces la gerencia general no está de acuerdo y entonces todo lo que se haga desde allí a veces hay más bien un boicot ¿no? entonces no 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 funciona entonces para que estas cosas funcionen la organización desde el dueño tiene que estar convencido de realmente cambios significativos y me llevo todas estas series de herramientas de metodología que se pueden utilizar y que como lo dije anteriormente si uno las va adaptando y las va evaluando no son una camisa de fuerza sino todo lo contrario se adaptan son flexibles y se pueden sacar mucho provecho de cada una de ellas muchas gracias a todos la verdad gracias por su tiempo por estar presentes es muy bonito cuando ves los ojos de cada una de las personas y sabes que nadie está distraído nadie está en un celular y a pesar que estamos y pudiésemos hacerlo no lo hacemos porque nos está gustando y eso es algo de lo que a mí me encanta cuando son como que más o menos equipos pequeños porque puedes hacer participar a todos y discúlpeme pero yo si por tu nombre te voy a decir ¿qué piensas tú? ¿qué piensas Carolina? ¿qué piensas Mariner? ¿qué piensas Elena? porque eso es muy rico haces en un taller conexión y eso es una cosa que a veces se pierde cuando alguien da un taller y habla y habla y es como que qué bonito qué bonito oye sí esa persona sabe mucho pero no importa el que enseña importa lo que aprenden el que enseña ya sabe lo que tiene que aprender son los que vinieron al espacio y listo qué bueno que les haya servido yo justo ahorita ya ya tengo un taller ahora a mí me van a enseñar algo así que quiero agradecerles porque ustedes me han enseñado bastante también la verdad yo todo la mirada de Eterno Aprendices es increíble cuando uno está abierto a escuchar aprende más de lo que cree y algo clave de lo que me lleve todos ustedes y de Paco gracias Paco porque de verdad que le sumamos muchísimo a dar la vuelta a la tortilla y eso me encanta a mí me encanta que no estemos de acuerdo la gente inconforme ya cuando abra me voy a ir a visitarlos algún día desde Perú yo creo que algún día tenemos que hacer eso y espero que así sea y muchas gracias a todos espero que les haya servido y luego les voy a compartir la página de Más M3.0 como les digo esto está en la página obviamente ya las experiencias vienen ya del hacer pero de ahí les comparto esas cositas y muchas gracias tengan un bonito día a ti muchas gracias cuídense mucho hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto Jorma Jorma espero que asumas el reto de Paco de hacer la matriz para el grupo yo creo que es